Luz verde para tramitar los presupuestos de Canarias del año que viene que suben hasta los 11.678 millones de euros. Unas cuentas que tendrán entre sus prioridades mejorar el acceso a la vivienda, la sanidad, la educación o los servicios sociales. La próxima semana los presupuestos llegarán al Parlamento. Buenos días, Canarias. El presidente Fernando Clavijo regresa a Marruecos encabezando en esta ocasión una delegación científica que pretende buscar acuerdos de colaboración con los países del África Occidental. Y hasta allí nos iremos en directo esta mañana hasta Marruecos, donde Clavijo interviene en un acto de la Universidad Politécnica Mohamed Sesto. Acompañado por una delegación conformada por más de 30 científicos y emprendedores de las islas, se pretende forjar nuevos acuerdos de colaboración con centros académicos marroquíes. Se desconvoca la huelga de transporte que tenía previsto comenzar este lunes. Se ha decidido, tras llegar ayer a un acuerdo sobre la jubilación anticipada, sindicatos y patronal darán los detalles este viernes del pacto alcanzado. Canarias se posiciona como líder nacional en el índice de confianza empresarial. Un resultado que se da gracias a la actividad económica registrada durante los meses de verano y las expectativas que tienen para sus negocios en los próximos meses. Hablaremos de esos datos con el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. De todas las comunidades canarias, de todas las comunidades canarias, tiene el mayor número de trabajadores de baja médica. La gran carga de trabajo del sector servicios es para los sindicatos uno de los principales motivos, junto con los problemas de salud mental. Aunque influye el aumento de la edad de la población. Los empresarios piden medidas para poder agilizar las altas. Continúan las reacciones a la dimisión de Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso. Ayer dejaba su cargo tras ser acusado de acoso sexual. La presidenta de Sumar ha confirmado que la renuncia es el resultado de una investigación llevada a cabo por el partido. Bueno, y llega el fin de semana del cambio de hora. La madrugada del sábado al domingo hay que retrasar una hora a los relojes. A las dos volverá a ser la una. Hablaremos de cómo afecta nuestra salud, al sueño y al apetito. Quienes más lo van a notar son las personas con las rutinas más marcadas. Una nueva preocupación afecta al sector primario en las islas. A la falta de lluvias ahora se suma el mosquito verde. Es un parásito que ya se ha detectado en el sur de Tenerife. ¿A qué cultivos afecta Antonio Cárdenes? ¿Qué tal Pilar? Buenos días. Afecta a los cítricos, pero sobre todo la preocupación aquí en el sur de Tenerife es que afecta también a la vid. Esos viñedos que están a punto de dar los vinos de la próxima temporada ya llevan varios meses. Incluso los expertos afirman que hay sufriendo la presencia gradual, exponencial de ese mosquito que va aumentando su localización en estos puntos, como por ejemplo en el sur de Tenerife. Enseguida estaremos aquí en esta bodega de las Cumbres de Abona para explicarles los detalles de la afección de este mosquito a los próximos vinos. Buenos días, Canarias. En Gran Canaria, desde ayer y durante el día de hoy, unos 60 jóvenes estudiantes se enfrentan a cinco grandes retos con los que tienen que dar respuesta con la tecnología. Como gran protagonista, hablamos de la iniciativa Innovación Canarias de la Fundación Sergio Alonso. En unos minutos les contaremos cómo resuelven estos retos. Vemos los titulares de este viernes que traen los digitales, Marta Modino. Desde luego mucho dedicado a la situación de Íñigo Errejón, pero vamos a empezar con la prensa de aquí de Canarias y el diario que seleccionamos hoy, ahí ven, es el Canarias 7, el titular de un asunto que llevan en seguimiento estos últimos días. El juez del caso Valca autoriza que se investigue a seis empresas en torno a Setién, ex concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas. Vamos ya con una de las portadas nacionales que hace referencia a la situación, ya decimos, de Íñigo Errejón, con mucha información al respecto del mundo. La alarma sobre Errejón se desató el martes por la noche, distinta gente empezó a preguntar por Íñigo. Y un desplegable de información luego sobre las sospechas, análisis de todos los datos que aporta el mundo, 16 meses de anónimos contra Errejón de tocar el culo a ser un maltratador psicológico y una diputada mediadora. Ya decimos mucha información en torno a este asunto en el mundo y en el resto de cabeceras nacionales. Y en la web de la Radio Televisión Canaria, la vivienda como tema central, Canarias estudia líneas de financiación para ejecutar viviendas de alquiler asequible. También hoy en la web de la Radio Televisión Canaria, mucha información sobre la presentación de los presupuestos de la comunidad para el año que viene. Consideran, dice, las políticas de vivienda esenciales. Estamos ya en los últimos meses del año, cuando llegue enero tendremos el Festival Internacional de Música de Canarias. Ya está abierto el plazo para conseguir abonos, va a durar en torno a un mes y tenemos la posibilidad de asistir a actuaciones en todas las islas. Son 61 conciertos, participan más de mil músicos de todo el mundo. Hoy vamos a hablar con el director del festival, Jorge Perdigón. Y 24 horas que tienen disponible nuestro WhatsApp, ese número de teléfono que es el 679-773-238, para que nos cuenten sus denuncias, sus quejas. Intentaremos, como siempre, darles una respuesta. Estamos atentos también a los correos electrónicos, oficinadelespectador, arroba tvcanaria.tv, buenosdiascanarias, arroba tvcanaria.tv, esos dos correos. Y en redes sociales, buenosdiascanarias, en X y también en Instagram. Además, hay otras noticias que marcan la actualidad de este viernes 25 de octubre. Dos céntimos más por cada litro repostado. Esta es la estrategia de la nueva tasa forestal que se quiere implementar aquí en Canarias para afrontar los retos del cambio climático. En unos minutos hablaremos de ello en Buenos Días, Canarias. Además, veremos cómo los famosos se siguen uniendo a los candidatos a las elecciones de Estados Unidos. El último, Bruce Sprinting, que ha mostrado su apoyo a Kamala Harris. Mientras las últimas encuestas dan una ligera ventaja a Donald Trump. 25 de octubre, en dos meses, estaremos celebrando la Navidad. Quedan 60 días, pero ya muchas ciudades de Canarias preparan sus luces y adornos típicos de estos días. Lobremos durante este programa. El tiempo hoy va a ser de transición a la espera de los cambios que llegarán a partir de mañana. Tenemos nubes en cantidades variables, irán aumentando sobre todo a lo largo de la tarde. Cabe la posibilidad de que antes de medianoche tengamos precipitaciones en el norte de La Palma, quizás también en el norte de Lanzarote, en el nordeste de la isla de Tenerife. Las temperaturas van a bajar, lo notaremos mañana. El viento va a aumentar de intensidad. También esta noche podrían aparecer rachas fuertes en zonas de cumbre, la vertiente oeste de la isla de La Palma, y también en la cumbre, la vertiente sur de la isla de La Gomera. 9.000 conductores del transporte de viajeros están convocados a la huelga este lunes en Canarias. Unas 6.000 guaguas de transporte público, escolar o turístico se verían afectadas. El sector reclama que se adelante la edad de jubilación de los transportistas a los 60 años. Los empresarios están de acuerdo, pero temen que ello aumente el déficit de personal, que en el arcipiélago es de unos 500 conductores. Además, del lunes hay convocadas movilizaciones para los días 11, 28 y 29 de noviembre. Quienes sí han llegado a un acuerdo son los conductores del transporte de mercancías que se han descolgado de los paros del sector. Con un incremento de más del 3,3% con respecto al año pasado, el Consejo de Gobierno aprobó ayer los presupuestos de Canarias para 2025. Más de 11.600 millones de euros para atajar, entre otros, el problema de la vivienda. Hasta los 11.678 millones de euros asciende el presupuesto de Canarias para 2025. Un presupuesto orientado a poner a las personas en el centro de la actuación de las políticas de la comunidad autónoma canaria. Con estas cuentas, el Ejecutivo quiere garantizar, ha dicho, la sostenibilidad del gasto social en el arcipiélago. Atender sanidad, educación, bienestar social. Y le hemos añadido a esta garantía del estado del bienestar la adquisición de vivienda o el arrendamiento de vivienda. De hecho, el Instituto Canario de la Vivienda tendrá 17 millones de euros más para hacer frente a este problema. Crecen también las partidas del Servicio Canario de Salud en 220 millones, la de educación en 61 millones o la de bienestar social en 59 millones de euros. Unos presupuestos redactados en un marco de inseguridad. La incertidumbre, las incertidumbres. Por saber si habrán o no presupuestos generales del estado. Los prudentes que han tenido que ser estos presupuestos podrían verse mejorados si hubieran unas cuentas públicas estatales que despejaran algunas de esas incertidumbres. Tras conseguir luz verde en el Consejo de Gobierno, el próximo 30 de octubre se presentarán en el Parlamento de Canarias. En el mes de agosto, la compraventa de viviendas subieron un 2%. En las islas se registraron 2.057 operaciones según el Instituto Nacional de Estadística. Y todo pese a los problemas para acceder a la vivienda que sufre el archipiélago. Para atajar la emergencia habitacional, el gobierno de Canarias ha puesto el foco en los créditos ventajosos que ofrece el Instituto del Crédito Oficial, el ICO, a promotores de todo el país. Un fondo que engloba 4.000 millones de euros del Plan de Recuperación y 2.000 del Ministerio de Vivienda. Hablamos del derecho de superficie, hablamos de que el riesgo se puede dividir entre la banca tradicional y el propio ICO. El objetivo es impulsar en el sector privado la construcción de pisos destinados a alquiler asequible. Además, con la hipoteca joven que cubre hasta el 20% del precio, el Ejecutivo trata de incorporar a este sector de la población al mercado inmobiliario. Esa hipoteca joven va a ser compatible, por ejemplo, con los avales ICO que ya se han anunciado por parte tanto del Instituto del Crédito Oficial como de la propia Ministeria de Vivienda. Con ello, afirma el consejero, buscan equilibrar progresivamente la oferta y la demanda en el tensionado mercado del alquiler. Llevan semanas sin ascensor en el edificio y eso está complicando el día a día para los mayores y las personas enfermas que viven en este inmueble. Hablamos de unas viviendas protegidas en la laguna, en Tenerife. Los propietarios aseguran que la empresa Bisocan es la responsable porque no han realizado el mantenimiento necesario. María Dolores tiene que subir cuatro plantas hasta su vivienda. A pesar de que en su portal hay dos ascensores, ninguno de ellos funciona. Ya llevamos meses, lo arreglan, al día siguiente está roto otra vez. Entonces ya no sé cómo hacerlo, ya no salgo, estoy con depresión. Y yo misma que vivo en el séptimo piso, desde el garaje son ocho pisos todos los días. Bisocan asegura que la reparación corresponde a una empresa externa, pero los vecinos dicen estar cansados de esperar y de tener que subir con la compra o la bombona de gas por las escaleras. Yo me agarro la baranda, procuro llevar todos los paquetes en una mano y agarrarme. Lo que tenemos es el problema que si hacemos un servicio a domicilio, de supermercado, del butano, llegan hasta el piso cuatro, del cuatro para arriba no suben. Otra de las denuncias de los vecinos es que deben pagar el impuesto sobre bienes inmuebles, que en la mayoría de los casos, según la ley, no se suele cobrar a los inquilinos de viviendas protegidas. Es un tributo municipal que además el obligado tributario en este caso es el propietario de la vivienda. Bisocan hace 11 años que vivimos aquí y nos pasa en el recibo, nos pasa una parte que son 22 euros de libis. Desde el Ayuntamiento de La Laguna informan de que solicitarán a Bisocan dar respuesta a estas demandas. Dos céntimos más por cada litro repostado. Esta es la estrategia de la nueva tasa forestal que se quiere implementar aquí en Canarias para afrontar los retos del cambio climático. La medida la anunciaba este martes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y explicó que estos recursos irán exclusivamente dirigidos a luchar contra problemas medioambientales como la desertificación o el creciente riesgo de incendio forestal. La decisión final de aplicar este nuevo céntimo forestal quedará en manos de cada corporación insular. Bueno, pues sobre este céntimo forestal le vamos a preguntar a Carlos Velázquez, que es presidente de los Profesionales Forestales de Canarias. Buenos días, señor Velázquez. Buenos días. ¿Qué nos escucha, señor Velázquez? Hola, buenos días. Sigo sin escuchar. Parece ser que tiene algún problema. Vamos a intentar arreglar la comunicación, a ver si nos puede escuchar Carlos Velázquez para hablar de este céntimo forestal. Hablamos de esos dos céntimos por cada litro de combustible. Nos está comunicando que no. Bueno, pues vamos a intentar recuperar enseguida esta entrevista con Carlos Velázquez para hablar de ese céntimo forestal. Vamos con otros asuntos. Oportunidades. Eso es lo que buscan millones de jóvenes en Senegal. El proyecto Tierra Firme abre las puertas al mundo, algunos de ellos. Carolina Pérez nos lo cuenta desde allí. Buenos días. Estamos en Dakar viendo parte de los frutos del proyecto Tierra Firme impulsado por el gobierno de Canarias y también por la Cámara de Comercio de España en Senegal. Nos acompaña su secretaria general, también coordinadora de este proyecto. Muy buenos días, Paula Medina. Hola, muy buenos días. ¿En qué consiste el proyecto de Tierra Firme? Hablamos de formación, de prácticas y cerramos un círculo. Exacto. Bueno, pues el programa Tierra Firme es un programa de formación profesional e inserción laboral que surge entre la Cámara de Comercio de España y Senegal y el gobierno de Canarias. Y el principal objetivo es ofrecer alternativas a la migración irregular de los jóvenes legaleses al mismo tiempo que apoyamos a las empresas aquí en Senegal. Estamos hablando de que esta es la primera edición, un proyecto piloto. Ahora van a arrancar con la segunda edición. ¿Cuántas personas han podido beneficiar de este programa ahora mismo, con el primero que están terminando? Sí, exactamente. Para el programa piloto hemos tenido 24 participantes en total. Hemos tenido 8 por cada sector. 8 en el sector de agricultura, 8 en el sector de turismo y 8 en el sector de textil. Esos sectores han sido escogidos, imagino, porque son esos nichos de empleo en los que se puede dar salida al trabajo de la juventud aquí en Senegal. Exactamente. Nosotros como Cámara de Comercio de España en Senegal hemos hecho un poco un análisis de mercado para ver cuáles eran los sectores más importantes para la economía senegalesa y al mismo tiempo ver qué empresas en esos sectores tenían interés por participar en el programa y al final decimos que esos tres sectores eran los más relevantes para esta primera edición. Han empezado con pocas empresas y relacionadas con España, pero luego han ido ampliando el abanico. ¿Cuántas empresas participan en esta segunda edición y qué sectores van a ampliar? Exactamente. Para esta segunda edición vamos a ampliar mucho el número de participantes, pero también de sectores y también de empresas, exactamente. Y bueno, pues para esta segunda edición tenemos unas 15 empresas y los sectores que vamos a incluir van a ser textil de nuevo y agricultura también. Luego el sector turístico se va a expandir un poco al sector de hostelería y luego vamos a incluir también construcción y energías renovables. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Y ya saben, desde aquí se está trabajando en origen para dar una oportunidad a las miles de personas que trabajan en este país para evitar esa inmigración irregular hasta nuestras costas, hasta España y hasta otra parte de Europa. Bueno, ya está Marruecos. Iremos hoy en directo donde Clavijo interviene en un acto de la Universidad Politécnica Mohamed VI, acompañado por una delegación conformada por más de 30 científicos y emprendedores de las islas. Y se pretende forjar nuevos acuerdos de colaboración con centros académicos marroquíes. Bueno, como les comentábamos, el gobierno de Canarias ha propuesto, pues, con dos céntimos por litro de combustible, con esa subida, pues, destinar lo recaudado a la protección medioambiental. Y estábamos preguntándole a Carlos Velázquez, a presidente Profesionales Forestales de Canarias, ¿qué tal? Muy buenos días. Creo que ahora sí nos puede escuchar. Sí, buenos días, Pilar. Ahora sí escucha. Bueno, le pedimos en primer lugar disculpas. Y le queríamos preguntar si, a su juicio, está justificado el cobro de estos céntimos. Nosotros pensamos que sí, porque el uso debe ser totalmente finalista. Y, sobre todo, recae directamente en el consumo de combustible. Sabemos que cuando metemos gasolina en nuestros depósitos, podemos calcular claramente cuánto emite cada litro de combustible. Ay, perdón, se me cayó esto. Y, entonces, también sabemos cuánto, el CO2 que se emite, y, por tanto, también cuánto se debe fijar. Entonces, por eso es lógico que lo que se utilice sea directamente para medidas compensatorias. Entonces, si alguien, pues, en vez de utilizar mucho su vehículo privado, coge más la guagua, la bicicleta, o tiene un coche eléctrico, no lo va a pagar y se va a centrar directamente en el consumo. Y es lógico porque hay una relación causa-afecto entre la emisión de CO2 y esa fijación que pueden hacer nuestros bosques. Claro, decía usted que quien contamine más, por tanto, debe pagar más. La tasa es absolutamente finalista, lo decía el gobierno, lo apunta también usted. Pero, sin embargo, de los 7 cabildos, 5 ya ha mostrado su oposición, además bastante frontal a esta medida. Sí, es normal. A nadie le gusta que le suban los impuestos. Lo que nosotros pensamos que está totalmente justificado porque nuestra naturaleza, nuestro bosque, generan alrededor de 600, entre 600 y 800 millones de euros al año en servicios ecosistémicos, producción de agua, fijación de CO2, paisaje, biodiversidad. Y todo eso hay que mantenerlo y compensarlo. Y sobre todo que entendemos que así como cuando nos llega el agua de abasto, gastamos agua, estamos ya pagando un porcentaje en una tasa de depuración, esto es más o menos lo mismo, es decir, cuando yo he hecho gasolina, pues ya estoy pagando una tasa de descontaminación en el sentido de que ese dinero se puede utilizar para proteger los bosques contra incendios, proteger los suelos contra erosión y hacer reforestación para que tengamos más bosques que fijen todavía más CO2. Entonces, ya digo, pensamos que es totalmente justo porque no es lógico que la sociedad en general pague el consumo de combustible de los automovilistas, sino que cada uno se haga corresponsable de este gran problema que tenemos con el cambio climático. Bueno, esa cantidad la deberíamos pagar los ciudadanos al ir a repostar y al poner combustible. ¿No sería lógico que se hiciera cargo la administración pública? No, pensamos que no, porque ya digo, es un consumo directo y así como cuando yo voy a comprar neumáticos nuevos para mi coche y tengo que pagar alrededor de 3, 4 euros para el reciclaje de esa goma, cuando en el futuro ya la vaya a desechar, lo lógico entendemos nosotros es que vaya directamente vinculado al consumo. Oye, lo ideal sería que no hubiese céntimos forestales, eso significaría que no estaríamos consumiendo combustibles fósiles, pero mientras más conduzca yo, mientras más CO2 emita, yo entiendo que es lógico que seamos corresponsables, como ya he dicho, y que cada uno se haga cargo de su consumo y de su fijación de ese CO2, que es uno de los problemas principales que generan el cambio climático. También hay que decir que para un automovilista medio en Canarias va a suponer un incremento de entre 3 y 4 euros al mes, eso la verdad es que lo puede soportar cualquier economía familiar y por eso deberíamos, entendemos nosotros, deberíamos sentirnos orgullosos de aportar soluciones al problema. Ahora, que haya cabildos que no lo ven es totalmente lógico, nosotros entendemos que no se trata de implementar, o sea, aplicar la ley y empezar a recaudar en enero y a gastar en febrero, sino vamos a tomarnos un tiempo para estudiar la medida, saber, o sea, estar seguro que se va a utilizar de una forma finalista y empezarán algunos cabildos, iremos equivocándonos y corrigiendo y estoy seguro que a medio plazo, con la situación, la evulsión galopante del cambio climático, al final creo que todos los cabildos van a optar por incrementar, a lo mejor no los dos céntimos, sino a lo mejor un céntimo y después mirar, pero vamos, no nos preocupa el que haya cabildos que en principio no lo vean, habrá que hacer mucha pedagogía. Ahora estamos hablando de ese dato que es importante, el de 3 euros al mes, que es poco y hay que apuntar también, señor Velázquez, que habría excepciones, por ejemplo, para los transportistas o para el sector agrícola, que sí que usa más, a lo mejor, pues todo ese combustible, le saldría más caro, evidentemente. Claro, se intenta que la medida sea lo más digerible posible, por decirlo así, entonces es lógico grabar en principio el consumo privado, entonces eso creo que va a facilitar más el que la medida se implante, pero lo que sí queremos resaltar los forestales es que no hay plan B, o sea, los cabildos hasta ahora, como el cambio climático avanza de una forma galopante, pues no hemos tenido el tiempo para implementar presupuestos para enfrentarnos a este problema, nos ha cogido un poco con el pie cambiado y por eso es necesario implementar este tipo de tasas. Ya digo, no creemos que vaya a ser ningún problema económico para los automovilistas, pero sí se puede recaudar mucho presupuesto que bien utilizado puede ser el principio para empezar a tener bajo control, por ejemplo, los incendios forestales en las islas más occidentales o los problemas de erosión y pérdida de suelo en las islas orientales. Lo que sí está claro es que tenemos que incrementar mucho la intensidad de gestión, porque quien gestiona ahora mismo nuestro territorio es, por un lado, los incendios forestales, no los paramos, ellos mandan de alguna forma el territorio que tenemos, nosotros vamos detrás un poco como sepultureros, por decirlo así, intentando paliar. Es verdad que no tenemos dinero para prevención y de pronto, después de un gran incendio, una catástrofe por grandes lluvias, viene dinero por cuestiones de emergencia, pero es invertir en lo negro, es invertir en algo que ya está calcinado. Nosotros lo que queremos es adelantarnos a la jugada y que haya presupuesto suficiente para la prevención de incendios y que cada vez tengamos menos grandes incendios forestales, que son los peligrosos. Y estamos viendo, se van a recaudar, en caso de que se lleve a cabo y que sean esos dos céntimos y en toda Canarias serían unos 40 millones de euros. ¿Habría que garantizar que realmente esos 40 millones sean para tal fin? Sí, por supuesto. Eso yo entiendo que también la gente sea crítica con este tema, porque yo trabajo en la administración, en el Cabildo de Gran Canaria, las administraciones no somos siempre las mejores gestionando y optimizando. Nosotros entendemos que, por un lado, hay que fijar claramente que sea una medida finalista. Ya el gobierno de Canarias ha dicho que se quiere sentar con los cabildos que lo vayan a implementar para, entre todos, ir construyendo esta medida. No tiene sentido ir de pronto a los dos céntimos, sino empezar con uno e ir mirando. Y después tiene que ser, ya digo, totalmente finalista. Nosotros, desde Profort, pensamos que tiene que ir, sobre todo, a sueldos del personal forestal y medioambiental que está trabajando ahí fuera. Y sobre todo de pequeñas y medianas empresas, que son las que generan mucho puesto de trabajo. Y entonces entendemos, ya digo, que puede ser una medida también muy importante, no solo contra el cambio climático, sino contra la despoblación. No olvidemos que es más fácil crear puestos de trabajo en una ciudad en Canarias o en la zona turística que crear un solo puesto de trabajo en la zona rural. ¿Cuántos pastores nuevos tenemos? ¿Cuántos se retiran? ¿Cuántos agricultores abandonan? Porque no tenemos las condiciones. Por eso se trata. Ya. Carlos Velázquez, presidente de Profort Canarias, de los profesionales forestales de nuestras islas. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Buenos Días, Canarias. Buenos días. Un placer, buenos días. No hablamos ahora de absentismo laboral en Canarias. Los datos apuntan a que aumentan el archipiélago. Lo hace hasta un 8,3% de las zonas pactadas en el segundo trimestre del año. Lo dice el informe elaborado por Radsta. El archipiélago hace hecho la segunda comunidad con mayor tasa. Entre las causas, el incremento de las bajas médicas. En Canarias no se trabaja el 8,3% de las horas pactadas. El motivo, somos la comunidad con más empleados de baja por incapacidad temporal. Cuadros de ansiedad, depresión, que están asociados al entorno laboral. Y eso es una de las cuestiones que, evidentemente, hay un déficit de inversión en prevención de riesgos laborales por parte de las empresas. Problemas de salud mental y físicos vinculados a la estructura económica del archipiélago, intensiva en mano de obra, pero también a la edad media de la población trabajadora. Según la patronal, las bajas duran 42 días de media y se podrían acortar si se tramitaran directamente por las mutuas. El médico que tiene que dar el alta es el médico del servicio de salud. O sea, a lo mejor está siendo tratado por las mutuas, pero hay que dirigirse al servicio de carrera de salud para que te den las altas. Y eso se retrasa. Una medida que rechazan los sindicatos. El servicio público de salud es el organismo adecuado porque es independiente a la hora de determinar el estado de salud de las personas trabajadoras y que, por tanto, son los que deben de otorgar esas bajas médicas. Bajas médicas cuyo objetivo es la recuperación de los trabajadores. Conectamos a esta hora de la mañana con María Herrera. Atentos los conductores que circulan o van a circular por la Gran Canaria 1. Sí, Pilar, porque hay un vehículo averiado en esa autovía marítima sentido norte. La isla de Gran Canaria, justo frente al barrio Marinero. Retenciones a esta hora de la mañana en la entrada a la ciudad. La policía local de Las Palmas recomienda como ruta alternativa que se puede utilizar la Gran Canaria 3. También hacen llegar esa imagen de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria para ver cómo está el tráfico hasta ahora de la mañana en la ciudad. Precaución, pues, por lo tanto, en Las Palmas de Gran Canaria veíamos, como siempre, esas imágenes que comparten a través de X. La policía local de Las Palmas de cómo está el tráfico. Pilar, a esta hora de la mañana, por esa avería. Gracias, María. Continuamos con más asuntos. Durante estos días hemos hablado de pobreza, de las diferencias entre la riqueza de municipios, incluso de barrios, los mismos barrios aquí en el archipiélago. Y ahora hablamos de cómo somos la comunidad junta Andalucía con mayor economía sumergida de España. El archipiélago alcanzó una tasa del casi el 18% de economía sumergida. Analizamos las claves de esta tendencia. Se entiende por economía sumergida aquellas actividades que se llevan fuera del control fiscal y laboral. Normalmente se concentran, pues, en el sector servicios, en el pequeño comercio, en el sector de las labores del hogar, también en la hostelería y en la restauración. Esto ubica a Canarias en los peores parámetros. La comunidad, que peor nivel de vida tiene actualmente, que peores salarios tiene actualmente, que peores pensiones tiene también. Y lo cierto es que el problema es complejo y no tiene un único causante. No solamente son aquellas personas que están trabajando sin contrato, sino también son aquellas empresas que están trabajando, que son la inmensa mayoría que luego originan esos contratos o esas personas sin contrato. Para ellos ha puesto en marcha la creación de un observatorio especial que tendrá medidas como inspecciones fiscales y una mayor sensibilización social. Hay que poner en valor a las empresas que están legalmente establecidas. Yo creo que eso es importantísimo. Concienciar a los ciudadanos de que esto es una mala praxis. Y de que a largo plazo repercute en la economía de toda una comunidad. Y mientras tanto, Canarias se coloca como líder nacional en el índice de la confianza empresarial con un 2,4% en el cuarto trimestre del año. Es un resultado que se da gracias a la actividad económica registrada durante los meses de verano. También las expectativas que tienen para sus negocios en los próximos meses los empresarios. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife los describe como unos datos muy positivos para la economía canaria, especialmente en un contexto marcado por el empeoramiento de los datos en el resto de comunidades autónomas. Pues queremos analizar precisamente estos datos con Santiago Cese, que es presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Muy buen día. Bienvenido. Buen día. Son datos positivos. Mostraban en la presentación de estos números un cierto optimismo, ¿no? Pese a otros factores que también condicionan la economía. Pues sí, Marta. Lo que realmente hemos visto es la fuerza que en este momento pues está teniendo la economía canaria en general, ¿no? La cuesta es una cuesta que se hace a los empresarios y lo que viene diciendo es que le ha ido concretamente, le ha ido bien lo que realmente ha sido la temporada del verano y que además hasta inclusive yo podría añadir de que le ha ido mejor que las expectativas que tenía concretamente para el verano y las perspectivas que realmente tiene para el invierno pues son también buenas. Esto también hay que tener en cuenta de que en la comunidad autónoma de Canarias con diferencia concretamente de otras, la temporada alta empieza justamente ahora. Por lo tanto, hay que tenerlo efectivamente en cuenta en ese sentido, ¿no? Porque podemos ver como una comunidad como es la de Baleares donde es justamente al contrario. O sea, le baja muchísimo lo que es la confianza, pero porque en definitiva la temporada de ellos alta ha terminado. Sí, porque el sector turístico es el que contribuye en mayor medida a tener estos datos, ¿no? Sí, el sector turístico continúa teniendo muchísima fuerza. Bueno, de hecho, todos sabemos de que pues representa el 35% del PIB y por otro lado también el 40% del empleo. De tal manera de que manteniéndose como tenemos pues con el nivel de ocupación y la afluencia de turismo que tenemos pues en ese sentido pues ayuda muchísimo y han sido concretamente dentro de los sectores el sector de, digamos, de hostelería y también concretamente el transporte el que ha subido muchísimo. Hemos tenido concretamente un sector que sí ha bajado que es concretamente el de la construcción fundamentalmente pero el resto de los sectores han sido todos positivos, ¿no? El comercio se ha quedado prácticamente en estabilidad pero esa ha sido un poquillo la fotografía que realmente hemos tenido, ¿no? Claro, sin embargo hay un dato que llama la atención medio de tanto optimismo y es que la creación de nuevos negocios de nuevas empresas se sigue encontrando con la burocracia esos trámites que ralentizan un poco y eso que se ha ido avanzando a este respecto también ustedes llamaban la atención. Sí, nosotros lo que venimos denunciando desde la Cámara desde hace muchísimo tiempo es que necesitamos un cambio en la simplificación administrativa, ¿no? Son muchos los procedimientos que realmente los empresarios tenemos que estar pasando los proyectos que tienen los empresarios pues se van viendo muy ralentizados en el tiempo y eso pues crea una cierta también frustración en los propios empresarios y eso pues debemos efectivamente tomar medidas para irlo cambiando pero con que lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo es un problema. A eso hay que añadirle concretamente también que lo vamos notando y es que con que el comercio como digo está estabilizado y en determinados trimestres hasta inclusive ha subido pero lo que vemos es cada vez hay menos número de empresas con que las cifras se mantienen de tal manera de que los grandes siguen siendo cada vez más grandes y los pequeños también pues van desapareciendo y eso en el tejido productivo pues no es conveniente. Hablaba usted de las trabajas administrativas pero también otro de los retos a los que se enfrentan los empresarios de las islas y ahora mismo del país es a esa posible reducción de la jornada laboral. ¿Usted cómo lo ve? Pues es una preocupación más que tenemos concretamente los empresarios fundamentalmente no porque realmente estemos digamos en contra sino que lo que no nos gusta es que sea tabla rasa en el sentido de que se vaya a tratar exactamente igual a todos los sectores y que se vaya a tratar igual a todas las empresas. Hay que tener en cuenta de que el 98% de las empresas son pequeñas y medianas y fundamentalmente si nos referimos concretamente a Canarias pues tenemos que tener en cuenta que estamos en el sector servicio de tal manera de que nos puede afectar muchísimo sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y poner el riesgo muchas veces también la continuidad de determinadas empresas. Por lo tanto nosotros lo que realmente pedimos es un análisis más popularizado en el que realmente podamos separar qué sectores se les puede aplicar y de qué manera y en ese sentido también el tamaño de las empresas y la peculiaridad que puede tener cada una de ellas. Lo que no nos gusta es realmente plantearlo y además plantearlo tampoco nos gusta por decreto. Es decir, yo creo que esto se tiene que consensuar como todo pero no dejar tampoco a los empresarios a un lado si en un momento determinado pues hay algunas diferencias que tenemos que matizar. Claro, y en medio de todos estos datos también invitaron a hacer una reflexión sobre uno de los asuntos que marcan desde luego todo que es el problema del acceso a la vivienda que también afecta al tejido empresarial. Sí, vamos a ver. El acceso a la vivienda es una preocupación que tenemos porque nos afecta no solamente con el carácter social que lo hemos hablado y los medios de comunicación se han hecho eco constantemente de ello porque es un gran problema sino la afectación que tiene en este momento también en los puestos de trabajo. Vamos a ver, nos quejamos de que y además muchas veces con razón de que los salarios son bajos tenemos que tener en cuenta que como digo estamos en una economía de servicio pero claro, si la vivienda sube mucho ya no solamente es una cuestión también del salario sino que nos sube mucho y tenemos pues la cesta de la compra de las más altas de España nos sube la vivienda por las razones que siquiera entramos en ellas pero que nos está subiendo y eso al final ¿qué es lo que ocurre? de que el trabajador llega un momento en que se tiene hasta que cambiar de domicilio buscar una ubicación que muchas veces hasta inclusive pues se aleja bastante más del propio trabajo y al mismo tiempo genera problemas de conectividad con los que verdaderamente tenemos bueno, todo ello es un conjunto de circunstancias que efectivamente no ayudan sino todo lo contrario. Por eso a lo mejor podrá entender que los trabajadores en general aquí en Canarias con esas cifras de desempleo de bajos sueldos de la calidad de vida aquí no paramos de contar ¿no? que la cosa se ha complicado aquí en nuestro archipiélago luego vemos que el índice de confianza empresarial va estupendamente ¿no? parece como una contradicción Bueno, la contradicción lo que realmente tenemos que tener en cuenta y lo venimos diciendo tenemos unos problemas que en definitiva son de planificación y lo hemos dicho y si realmente yo he entendido la pregunta yo creo que le contestaría de que el turismo es parte concretamente de la solución no parte del problema ¿no? entonces sí tenemos problemas de planificación que realmente vienen a lo largo concretamente del tiempo y solamente hay que hacer un inventario de ellas ¿no? tenemos problemas porque tenemos emergencia energética es una cuestión de que efectivamente es una falta de planificación tenemos problemas de conectividad es una falta también de planificación no hemos hecho viviendas concretamente en tiempo y forma es una falta también de planificación y eso mismo que hemos hablado también de la simplificación para que los proyectos de los empresarios puedan salir en tiempo y forma también es una falta de planificación ¿no? es muy importante porque no lo hemos hablado pero se lo digo solamente los empresarios en este momento estamos teniendo la posibilidad y estamos dando las noticias de créditos blandos de que se puede pero no hay inversión y si no hay inversión no seremos competitivos claro al futuro bueno pues Santiago César presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife tendríamos tantas cosas que hablar de economía con usted que le emplazamos para otro día cuando quiera ha sido absolutamente un placer como siempre estar con ustedes el placer es nuestro muchas gracias que tenga un buen día bueno continuamos con más asuntos muchas carreteras de Canarias especialmente de las islas capitalinas sufren habitualmente un tráfico muy denso con atascos frecuentes los transportistas le ponen cifras a esos retrasos para los transportistas el tiempo no se detiene cuando hay un atasco sino que literalmente se pierde en Tenerife tanto en la autopista del norte como del sur hablamos de entre un 15 y 18% del tiempo de servicio ocurre lo mismo en la Gran Canaria 1 a la altura de la Mareta de Telde donde más pérdidas hay es en la salida del puerto de la Luz y de las Palmas más de un 20% si un vehículo comercial tiene que realizar al menos 5 servicios diarios para mantener el umbral de la rentabilidad al menos uno de esos viajes se está perdiendo en tiempo cada minuto que el vehículo pasa detenido es dinero que pierde la empresa de transporte dependiendo del tipo de vehículo nos estamos moviendo entre 200 a 500 euros diarios y pierden dinero porque dicen es difícil trasladarla a los precios los clientes suelen tratar de calcular los costes en base a un coste kilométrico cuando el vehículo está parado es complicado hacer entender que tenemos pérdidas de estas características pierden los transportistas pero también cualquier empresa en general la CEOE de Tenerife calcula que en una hora de atasco por la mañana estimando que circulan unos 48.000 trabajadores por la TF5 y que el coste empresarial por hora es de 15 euros las pérdidas ascienden a los 720.000 euros Bueno, en este punto de la mañana vamos a analizar la actualidad con los periodistas Samuel Toledano ¿Qué tal Samuel? ¿Qué tal? Buenos días Y Lara Carrascosa Buenos días Hola, buenos días Bueno, y vamos a empezar con la noticia que está aquí en la portada de los periódicos nacionales Iñigo Errejón que ha anunciado este jueves que deja la política el ya ex portavoz de Sumar toma esta decisión tras las denuncias anónimas de violencia machista vertidas en redes sociales contra él y por su parte después de reconocer esas acusaciones Yolanda Díaz contactó y con él exigió su dimisión después de que admitiera comportamientos machistas pero ha negado de forma tajante haber incurrido en ningún hecho delictivo Errejón también explicó en un comunicado que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona Bueno, pues sobre este tema vamos a hablar esta mañana no sé si a ustedes pues les sorprendió esta noticia o quizás por el ambiente en Madrid de compañeros de profesión ¿algo se sabía? No sé Sí, por lo que van comentando sí que se sabía ese comportamiento lo que sí que es cierto es que justo estábamos comentando que ha habido un cambio sustancial porque ya sí que hay una denuncia ante la policía de una actriz Elisa Moila con lo cual evidentemente ya no es simplemente esas denuncias que hubo en redes sociales en este caso con respecto a sus comportamientos en relaciones sentimentales por llamarlas de alguna forma con comportamientos muy tóxicos sino que además parece que ya ha habido un caso de denuncia y el tema es también lo que se conocía o lo que de alguna forma dentro de su entorno del partido que básicamente por la responsabilidad política podían conocer y no atajaron No solo en relaciones sino también actitud esta acosadora que al parecer pues tenía Íñigo Rejón Yo la verdad es que igual que de otros sí que me llegan comentarios pues este es un baboso este de Rejón no me había llegado nada yo soy madrileña y a veces todavía tengo gente ahí que trabaja pero de Rejón no me había llegado nada y a mí pues me sorprendió por el perfil y por el posicionamiento político pero bueno también aquí tenemos que recordar que las feministas llevamos años y 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 años repidiendo que no hay perfil de maltratador y aquí se ve claramente o sea porque también yo estoy un poco en contra cuando la gente dice no y por qué no han presentado la denuncia donde tienes que denunciar pues porque son procesos muy dolorosos para las personas víctimas y luego la carga de prueba cae en ti o sea cómo remuestras tú que te obligaba a prácticas sexuales humillantes o cómo demuestras tú que es un maltratador psicológico es una de las cosas más difíciles de demostrar él lo ha admitido de alguna manera él lo ha admitido presionado por el partido no él ha admitido comportamientos tóxicos no le ha puesto el nombre que tenía que poner ¿vale? y a mí no me vale tampoco que le eche la culpa al patriarcado ¿sabes? como no es que la responsabilidad es tuya el patriarcado es donde vivimos todos y todas y tiene una responsabilidad en la forma en que nos criamos y en la que vemos las cosas pero la responsabilidad última es de la persona que toma las decisiones y tú tienes que decir yo he sido un machista y he sido una persona que ha maltratado psicológicamente a las parejas que he tenido y eso él no lo ha dicho ha dicho cosas como muy por el aire Samuel y precisamente es portavoz de un partido político como su mar que se declara feminista ahí hay una relevancia está claro que este tipo de comportamientos son comportamientos generalizados en la sociedad no son comportamientos que además lo plantea él pero es que es obvio evidentemente vivimos en una sociedad que todavía es una sociedad machista y tenemos un bagaje cultural social que arrastramos muchísimos arrastramos comportamientos machistas cualquier persona yo incluida venimos con ese bagaje detrás vivimos en sociedad la cuestión está en determinado tipo en este caso de personas o en este caso personaje además utilizando los términos que él ha utilizado donde de alguna forma es bandera este tema tenemos el estereotipo de que en determinado tipo de partidos políticos existe más este perfil sí lo cierto está en que se le exige un nivel de coherencia mucho más a una persona que precisamente lleva esto por bandera y tiene que dar un poco más en este caso de ejemplo sí que es cierto que se puede plantear que es una cuestión de vida privada pero sabemos que y además jugando también con sus términos es un partido político donde va defendiendo una serie de valores donde va defendiendo una serie de ideas la contradicción de los valores que han defendido siempre desde Podemos desde Sumar y ver que uno de sus líderes uno de las imágenes de esos partidos políticos pues lleva una vida que es contraria a los principios es que esto hace además muchísimo daño básicamente a todo el conjunto del movimiento y las reclamaciones lo vimos también en Argentina con el anterior presidente es decir está clarísimo que el trabajo que se tiene que hacer desde un punto de vista de la política tiene que venir acompañado también con un trabajo social no simplemente son políticas medidas y leyes que se aprueben tiene que haber un cambio social y evidentemente los que tienen que abanderar ese comportamiento de una forma lo más llamémosle transparente posible y coherente son las personas que precisamente están en esos cargos públicos sumar el percet pues lo estaba investigando y ha tomado medidas sí, sí ha tomado medidas pero todo esto se ha hecho un daño reputacional que yo no sé si se van a si se van a recuperar del golpe la pregunta es la pregunta que nos hacemos muchas veces ¿existen hombres aún que no tengan este tipo de comportamiento? hombre, vamos a confiar Lara en que sí no, no, no sí, ya pero claro es que al final lo estamos viendo con el caso de Dominique Pellicot cuando han salido estas mujeres defendiendo que los violadores son buenos padres son buenos hermanos son tal y entonces te hace plantearte yo sostengo que no todos los hombres son violadores pero al mismo tiempo digo que todos los violadores son hombres a ver si se me entiende no todos los hombres son violadores pero todos los violadores son hombres porque no hay un Antonio Anglés hay un Antonio Anglés no hay una violadora del ascensor es el violador del ascensor entonces cuando surgen este tipo de cosas las mujeres que somos heterosexuales pues la verdad que nos dejan un poco perplejas y un poco preguntándonos ¿qué más hay que hacer? o sea porque en el caso de Rejón yo digo pues es que este hombre seguro que se ha leído la dominación masculina de Bourdie no es por parte de conocimientos teóricos no da ese perfil y aún así ha caído digamos que en rutinas de maltratar a las mujeres de menospreciarlas y vuelvo a decir prácticas sexuales humillantes o sea la chica que publicó el post decía que parecía que se masturbaba con tu cuerpo o sea que es una cosa tan desagradable que si ella lo afirma así yo la creo bueno pues vamos a ver cómo se han tomado esta dimisión de Rejón y los posibles motivos que ha causado esta dimisión los partidos políticos y el gobierno vamos a escucharles el propio Íñigo Errejón pues ha presentado su dimisión de todos los cargos que ostentan movimientos humanos la ejecutiva de manera unánime hemos respetado apoyado la decisión que ha tomado el señor Íñigo Errejón parece ser que era un secreto a voces en todos los ámbitos de la izquierda lo sabían lo taparon lo consintieron ahora entendemos que no le hicieran ministro en su momento le pedimos a la señora Yolanda Díaz todo tipo de explicaciones y que si alguien más colaboró en encubrir todo este tipo de informaciones que sea apartado Bueno y la líder de Sumar Yolanda Díaz ha dicho en un mensaje en la red social X que su partido ha iniciado esta semana un proceso para recabar información sobre los testimonios surgidos en redes sobre Errejón su dimisión dice que es resultado de un proceso abierto por su formación y que están investigando esos testimonios sobre posibles casos de violencia machista eso por un lado y por otro el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha expresado en X su condena a quienes atentan contra el proyecto de igualdad y también ha trasladado toda su confianza a la vicepresidenta del gobierno y líder de Sumar Yolanda Díaz por la labor que lleva a cabo en su coalición en favor del progreso de las mujeres claro hay que trasladar esta dimisión de Ñigo Errejón al plano político de cómo cada uno de los partidos políticos de nuestro país ve lo que ha ocurrido Sí, evidentemente no les interesa a las víctimas eso es obvio aquí hay un juego político y cualquier elemento que pueda ser en este caso violencia de género o cualquier otro tipo de aspecto lo van a trasladar al juego político el Partido Popular si quiere apoyar a las víctimas básicamente tiene que hacerlo votando en el Parlamento este tipo de declaraciones del Partido Popular es obvio que son hipócritas porque ha habido un rechazo por ejemplo en la anterior legislatura con la ley del no es no de solo el sí es sí es decir tenemos un largo historial de comportamientos de comportamientos no de votaciones donde demuestran dónde estás en su momento la ley de matrimonio homosexual etcétera derecho al aborto no hace falta declaraciones lo que hacen falta son votos el problema está en otros partidos políticos donde sí que es cierto que tiene la bandera y en este caso pues hay un intento de salvar el posible o la posible crisis y ahí se notan las declaraciones tanto de Yolanda Díaz como de Pedro Sánchez desde un punto de vista de bueno todo esto puede afectar llamémosle a la imagen y en este caso no tanto a la derecha que básicamente tiene su nicho y va a criticar va a criticar la hipocresía evidentemente sino a nivel interno de alguna forma decir oye que estás haciendo tú desde la izquierda que tienes estos valores como la atajas si ya lo habías visto que ese es el gran problema realmente si existe un determinado tipo de protocolos o mecanismos dentro de los partidos políticos como organización como cualquier otro tipo de organización donde cuando se detectan este tipo de cosas se atajan antes de que vayan a más claro es que es un poco complicado porque yo pienso a veces hacer protocolos de ese tipo a lo mejor sí que habría que hacerlos pero digo que es un poco complicado porque alguien te puede decir mira no te metas en mi vida privada porque yo ahora mismo estoy en un momento picha brava y a lo mejor si todo es consentido pues no hay problema pero claro ¿cómo llegas tú a saber todas estas cosas y hasta qué punto lo sabían? porque también por ejemplo y cambiando de tema bueno cambiando de personaje Ábalos también fue separado mucho antes de la trama Coldo porque ya llevaba una vida personal desordenada o sea que ya vieron había dejado a su cuarta mujer estaba con una novia que si tal entonces ya en el partido le separaron porque entendieron que no estaba centrado pero no por nada entonces por eso digo que es complicado pero sí que habría que hacer algún tipo de protocolo para que se pueda de alguna forma prevenir este tipo de cosas lo que pasa es que yo ya no sé de verdad es que como a mí me ha sorprendido la declaración de Sumar dice que la ejecutiva respeta la decisión de Íñigo Rejón no es que nos dimos cuenta lo investigamos y lo hemos echado sino oye él ha decidido pues irse por estos comportamientos ¿cómo lo leen ustedes? la lectura por parte de ese partido de Sumar hombre probablemente intentar minimizar el daño eso está claro que desde un punto de vista discursivo aquí tenemos que buscar una narrativa en la cual nosotros hemos sido un partido que no vamos a admitir este tipo de cosas pero también yo creo que intentarán jugar desde un punto de vista de a ver cómo lidiamos en este caso porque si conocíamos no dejar entrever que conocían o que de alguna forma eran conscientes de que este tipo de comportamiento sucedía ¿ahora no crees amor que va a salir de todo? va a salir más personas ya han salido más casos ya van saliendo más esto hoy imagínense ¿no? cómo van a estar reaccionando los distintos partidos políticos teníamos esas primeras reacciones pero el día de hoy ¿cómo se va a cargar contra el gobierno? porque recordamos que Sumar es parte del gobierno de España ¿qué nos espera los próximos días amor? hombre en principio tenemos que separar la parte de las víctimas y la parte del juego político y en el juego político va a ser bastante sucio además lo conocemos va a haber una intencionalidad política por parte de la oposición por parte de Vox y del PP ya hemos escuchado frases diciendo evidentemente tu propuesta que eres tan feminista etcétera mira dónde están y además incluso cargando estamos hablando de los mismos partidos que niegan la violencia de género y que dicen que es violencia doméstica estamos hablando de los mismos partidos que van para atrás retroceden con el aborto yo creo que lo importante que se tiene que extraer de conclusión es una reflexión colectiva y esto tendrían que ser los partidos políticos y la sociedad existe muchísimo machismo nos hemos educado con el machismo y tenemos actitudes machistas en la sociedad el gran problema que tenemos es que si se está avanzando en determinado tipo de cosas que antes veíamos normales estamos hablando de los años 80 con el chiste de martes y 13 mi marido me pega hemos avanzado hay que ser sinceros y nosotros nos sonreíamos cuando veíamos eso fíjate tú como oye por otro lado como hemos cambiado hemos cambiado pero al mismo tiempo hemos cambiado a mejor hemos cambiado a mejor y estamos educándonos y yo el primero y un conjunto de personas en el conjunto de la sociedad que va reconociendo determinado tipo de actitudes que le habíamos normales pero al mismo tiempo está creciendo una juventud que es de la máxima consumidora de prostitución es decir las actitudes y además hay una diferencia anismal entre chicos y chicas parece que no hemos mejorado mira que han tenido más información que ninguna otra generación y siguen ahí con ciertos comportamientos de tinte machista sí claro y sobre todo lo que dice de la prostitución y la pornografía que va a parecer la media edad son ocho años cuando empiezan a haber pornografía la pornografía es yo leí una vez que era la teoría de la cultura de la violación por eso luego llegan cosas que es decir de dónde sacas tú unos determinados gustos o unas determinadas inclinaciones a humillar pues a lo mejor de determinados modelos que no son reales y tú te los interiorizas de alguna manera la juventud que viene hay una parte muy positiva que es una juventud muy concienciada pero sí que hay otra que estamos viendo que se está volviendo vamos que hay una regresión enorme y que vamos a tener que trabajar mucho yo creo que para frenar lo que se nos viene hemos hablado antes hablaba con Samuel un poco de la parte política de esta dimisión por parte de Íñigo y Rejón nos centramos ahora en las víctimas vamos a hablar de esas mujeres que presuntamente bueno hasta que se demuestre pero han sido acosadas sexualmente por Íñigo y Rejón van animándose al parecer es un comportamiento Lara de que si ves que una se anima pues oye yo ya pierdo un poco ese miedo y yo también me uno y yo también lo digo y ya está esa actriz que apuntaba Samuel que ya pues también ha hecho una denuncia formal se llama Elisa Moilá que ha hecho esa denuncia formalmente por acoso sexual por acoso sexual primero de todo hay que decir que normalmente las víctimas lo que quieren es olvidar o sea la víctima no quiere meterse en líos lo que quiere es olvidar el tema segundo está el miedo a que te juzguen a ti porque vuelvo a decir la carga de prueba está en ti tú como tú como demuestras que te muestra afecto incluso te hace preposiciones de relación y a las dos horas te echa de su casa eso como lo demuestras o como demuestras que es muy simpático pero que luego te hace desplantes y te hace luz de gas siempre eres tú la que no entiendes al diputado o que te castiga con su silencio e indiferencia bueno si no si no fuese así no hubiese dimitido y él también en cierta manera ha admitido por lo menos comportamientos machistas como aportar sí comportamientos machistas porque probablemente haya más bola detrás entonces cuando sale una y hace una denuncia anónima y se la protege su anonimicidad que eso está muy bien hacerlo y se junta más gente pues al final se crea un hilo hay una red que le atrapa hay gente que dice no es que hay que denunciar en las instancias históricamente las mujeres no solemos denunciar porque somos juzgadas a nosotras que llevabas puesto tú que hiciste porque fuiste a su casa porque entonces es otra manera que tenemos de colgarlo en el muro antes físicamente o tal de que se sepan determinados comportamientos y se les señale a determinadas personas esta dimisión de Íñigo Errejón va a ser una de las noticias evidentemente que va a marcar este viernes la actualidad del día y otra también hay otra noticia relacionada con los transportes porque 9.000 conductores del transporte de viajeros están convocados a la huelga este lunes en Canarias unas 6.000 guaguas de transporte público escolar o turístico se verían afectadas el sector reclama que se adelante la edad de jubilación de los transportistas a los 60 años los empresarios están de acuerdo pero temen que ello aumente el déficit de personal quienes si han llegado a un acuerdo son los conductores de transporte de mercancías que se han descolgado de los paros del sector bueno pues le vamos a preguntar a José Ángel Hernández que es secretario general de la Federación de Empresas del Transporte de Canarias nos puede atender hasta ahora de la mañana que tal muy buenos días hola muy buenos días de momento podemos confirmar el transporte de mercancías se ha descolgado de este paro pero hoy estamos pendientes de esas negociaciones para ver qué ocurre con el transporte de viajeros si exactamente ayer a última hora de la noche se llevó a un acuerdo en el sector del transporte de mercancías que contiene pues muchísimos puntos el principal es el solicitar conjuntamente patronal y sindicatos al gobierno del estado que se adelante la edad de jubilación pero luego tiene muchos parámetros añadidos relacionados con la seguridad y con la incorporación de nuevas personas nuevas generaciones al sector profesional del transporte de mercancías y como bien decía pues sí no fue posible llegar a ese entendimiento en el transporte de viajeros y por lo tanto la convocatoria de huelga sigue para el lunes 28 aunque se está intentando ver la posibilidad de que se pueda producir una reunión extraordinaria esta tarde o a lo largo del fin de semana o sea que puede que esta tarde o a lo largo del fin de semana se desconvoque bueno al menos que se produzca una reunión para intentar alcanzar un acuerdo también en el transporte de viajeros hay que recordar que el miércoles de esta semana se llegó a un entendimiento en el sector del transporte sanitario de las ambulancias que por eso las ambulancias se habían quedado descartadas de la convocatoria de huelga anoche a última hora se llegó a un acuerdo en el sector de mercancía y faltaría por intentar y creo que es la voluntad y la obligación de las dos partes de intentar llegar a un acuerdo aunque sea en el último minuto ¿y qué ocurre con el transporte de viajeros? ¿por qué ellos continúan digamos pues anclados en esa convocatoria? bueno porque las características entre otras cuestiones de los convenios colectivos de cada una de las actividades son diferentes en cuanto a la distribución territorial por ejemplo los sindicatos vienen reclamando que en los convenios colectivos autonómicos se contemplen un tipo de clausulado que facilite el acceso de las personas trabajadoras a la jubilación anticipada parcial nosotros por ejemplo en Canarias tenemos hechos los deberes porque justo este año 2024 hemos firmado tres convenios colectivos con los sindicatos y en los tres tanto de transporte de mercancías como de viajeros se contemplan las máximas posibilidades para el acceso a la jubilación anticipada parcial pero esto no es así en el resto de las comunidades autónomas entonces las circunstancias particulares de cada subsector son diferentes y digamos que el punto de partida para llegar a un acuerdo en el caso de viajeros pues ha estado un poco más complicado lo que no quiere decir que sea imposible que se logre alcanzar el mismo aunque sea última hora la presión por parte de los sindicatos para reconocer la peligrosidad y la penosidad de los conductores viene desde hace tiempo desde luego es una de las reclamaciones históricas del sector y además este conflicto es un conflicto muy atípico porque en esa reclamación de la anticipación de la edad de la antigüedad y el reconocimiento de la penosidad del trabajo no es el punto de conflicto entre patronal y sindicato en eso estamos perfectamente de acuerdo y las empresas reconocen el desgaste físico que se produce en el personal sobre todo de conducción a partir de los 60 años el punto de fricción está en cómo afrontar frente a la administración del estado llevar a efecto esa anticipación es decir qué costes va a tener quién va a afrontar esos sobrecostes de cotización a la seguridad social y algo muy importante tenemos un déficit muy grave de profesionales de conducción en el sector a nivel de Canarias faltan 500 conductores al año y a nivel del estado son 15.000 y se está planteando por parte de las organizaciones empresariales que el gobierno aporte un plan que favorezca el que nuevas generaciones se vayan incorporando a esta profesión porque si se facilita la jubilación anticipada pero no se trabaja en recomponer las plantillas a corto plazo pues podríamos llegar a una quiebra técnica operativa y se trata de evitar ese digamos ese desenlace no deseado pues José Ángel Hernández secretario general de la Federación de Empresas del Transporte de Canarias muchísimas gracias por atendernos en Buenos Días Canarias muy buenos días a todos gracias y en este punto vamos a saludar también a Juan Miguel Suárez que nos puede atender a través de una llamada telefónica es secretario de acción sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía que tal muy buenos días buenos días bueno a usted que le parece que se haya desconvocado por un lado la huelga del transporte de mercancías y se mantenga pues esta huelga para el lunes empezaría el lunes unas jornadas de varios días de huelga con el transporte de viajeros lo primero es que la huelga no es un objetivo la huelga es un medio es un fin perdón no es un fin es un medio para intentar alcanzar un objetivo lógicamente si hemos alcanzado un acuerdo en el CIMA evidentemente va en la línea de lo que estamos planteando en el periodismo de huelga esto es una cuestión que como se ha comentado ahora mismo pues un tema ansiado y reivindicado por los conductores profesionales desde hace ya muchos años por la penosidad y la peligrosidad de una profesión que está dejando mucha gente en una situación bastante complicada para poder realizar una actividad laboral a partir de la edad que estamos planteando que es la aplicación de los coeficientes correctores para que se pueda reducir a los 60 años que pueda regular la actividad anticipada con relevo todo esto forma parte de lo que son las reivindicaciones que hemos puesto sobre la mesa y que nos hemos visto obligar a provocar esta huelga porque por un lado la patronal pone dificultades y obstáculos para hacer lo que previamente la ley establece que hay que hacer para que se abra un expediente para poder definitivamente aprobar esos coeficientes correctores que es un acuerdo entre las patronales y los sindicatos y esto es un poco como está el tablero en estos momentos que se haya alcanzado un acuerdo en mercancía nosotros lo celebramos lógicamente celebraríamos que el acuerdo fuera extensivo a todos los sectores y sectores de transporte y en esos casos sí bueno celebran el de mercancías y está previsto reunión nos comentaban antes esta tarde durante el fin de semana puede ser que se llegue un acuerdo en el transporte de viajeros a ver yo yo no nosotros esto es una una convocatoria estatal y esto se está dilucidando ahora mismo en el Chima en Madrid por nuestras federaciones y yo no tengo constancia de que vaya a haber reuniones a lo largo de hoy o el fin de semana lo que no quiere decir que no se celebren estas reuniones o que se está intentando desde el momento en que haya posibilidad de cerrar un acuerdo se va a reunir en las partes para obtenerlo sea viernes sea sábado sea domingo y antes del lunes que se puede cerrar un acuerdo evidentemente también se desconvocaría la huelga en el sector de viajeros pero no estoy participando activamente digamos de momento no descarto que se pueda producir bueno estamos atentos a lo que ocurra en las próximas horas muchísimas gracias Juan Miguel Suárez Secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía gracias por atendernos en buenos días Canarias gracias a ustedes bueno una puntualización bueno de momento se ha desconvocado la huelga de transporte de mercancías pendientes de esa reunión a ver si también la de transporte de viajeros que bueno pues mucha gente está pendiente porque sería este mismo lunes o sea a lo que ocurra esta noche esta tarde de viernes y el fin de semana si los sindicatos llevan argumentando que las mismas condiciones medianamente que se estaban exigiendo para mercancías también para viajeros con el matiz que además señalan que bueno que no es de recibo aunque un conductor de 67 años esté transportando a niños y ancianos hay un problema de seguridad que no es un problema de tráfico en cualquiera de los casos y teniendo en cuenta un poco también el plantamiento de la patronal pedir al gobierno que de alguna forma incentive bueno probablemente si jugamos una cuestión del sistema del mercado si hay unas condiciones laborales y ventajosas y se brinda en este caso un trabajo sólido estable y bien remunerado pues probablemente podrías atraer a más conductores habría que también plantearse cuáles son las condiciones en las que están trabajando un déficit de conductores ya noté ese dato de 500 al año aquí en Canarias o sea que se necesitan conductores en Canarias yo leí como 14.000 o más de 14.000 en todo sí sí bueno esto ya viene de atrás yo estoy de acuerdo con lo que él dice o sea no se entiende muy bien por qué a los a los de carga y no a los de viajeros cuando los de viajeros están transportando gente que potencialmente pueden ser más peligrosos y luego hay una parte hablaba de las características que tienen los convenios colectivos el de mercancías por un lado el de viajeros por otro ya habría que ya profundizar un poco más en claro pero digo que viendo los riesgos no se entiende y luego aparte yo me pregunto yo hace tiempo leí un reportaje sobre la DGT y la DGT hace restricciones a determinadas personas con determinadas edades por ejemplo hay gente que no le deja conducir por la noche sí, sí hay gente que solo puede conducir pues alrededor de su casa hay gente hay 250.000 personas en esas condiciones yo leí ese artículo no lo sabía o sea la DGT tiene restricciones específicas que no es prohibir de conducir con la edad sino que van en determinados en determinados ámbitos y entonces yo digo ¿y a esta gente qué? o sea quiero decir esta gente eso pasan por la DGT y dicen hola muy buena y siguen trabajando hasta los 67 es que no me lo puedo creer bueno vamos a ver qué ocurre con precisamente el transporte de viajeros nos interesa por supuesto las condiciones del transporte de mercancías pero el de viajeros pues es el que más afecta a la ciudadanía atentos a ver esas guaguas el lunes a ver qué ocurre bueno en Canarias nos encontramos también con el problema del tranvía llevan en huelga y por sustancias peligrosas también y llevan ya ¿cuánto tiempo? llevan ya un par de años y vamos a seguir con más asuntos vamos a hacer ahora un balance si les parece de los precios del combustible en diferentes puntos de Canarias vamos a hablar de eso porque por ejemplo este jueves en una gasolinera ubicada en el Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife la 95 estaba a 1,116 euros el litro mientras que el gasoil estaba a 1,077 bueno pues vamos ya con nuestro compañero Efren Hernández a ver si lo podemos escuchar Efren buenos días cuéntanos qué está pasando con la gasolina en el archipiélago buenos días Canarias pues si nos encontramos ahora mismo en una de las estaciones de servicio de la capital de Lanzarote en el barrio de Maneje en concreto y vamos a ver a esta hora el precio del combustible que tenemos en esta gasolinera lo están viendo el gasoil a esta hora está a 1,156 también la gasolina 95 el mismo precio y si nos vamos ya a combustibles con aditivos como por ejemplo el gasoil con aditivos está a 1,28 y en el caso de la gasolina 98 con aditivos lo tenemos a 1,33 quizá quien más sufre el tema de repostar diariamente son quienes cogen su coche a diario o quienes se dedican precisamente al transporte estamos en este momento con Lito Guillén el expresidente de la cooperativa del taxi de aquí de Arrecife Lito buenos días muy buenos días ¿cómo valoran ustedes el precio del combustible aquí en la isla? bueno ahora mismo en el periodo en que estamos al precio que lo tuvimos lo valoramos positivamente está bajado casi 300 por litro de combustible y por supuesto para nosotros que es nuestra materia prima de cada día para ejercer nuestra profesión pues estupendo hay que elegir bien el surtidor donde repostamos lo decimos porque hemos comprobado precisamente los precios en la isla y hoy por ejemplo aquí tenemos la gasolina a 1,156 pero es que tenemos un máximo por ejemplo en algunas estaciones de servicio de la isla de 1,249 efectivamente yo creo que hoy ya a través de todos los medios online que ahí se puede tranquilamente elegir aquel de estación de servicio donde más beneficios obtenga repostando en tu coche en nuestra estación de servicio gracias a Dios pues aparte de los precios que tenemos en Monolito tiene también una serie de incentivos para todos aquellos usuarios que desean pasarse por aquí con los cuales precisamente le puede salir hasta unos 8 centios mucho más barato de lo que está en Monolito ahora mismo porque hay que decir que esta gasolinera se creó precisamente en los años 90 para ahorrar dinero en el caso del sector del taxi que es la isla efectivamente en el año 1991 se inauguró por primera vez esta estación de servicio propiedad de los taxistas bueno no de todos sino de algunos taxistas de Arrecife porque vieron la posibilidad de que tuvieran unos descuentos para poder tener unos mayores beneficios a la hora de salir a su trabajo bueno hay que decir que esta gasolinera donde nos encontramos reiteramos en el barrio de Maneje en Arrecife la capital de Lanzarote aquí también no solo vienen taxistas vienen también usuarios digamos normales ¿no? efectivamente tenemos la suerte de que tenemos una serie de usuarios que son de una gran fidelización ¿por qué? por nuestra profesionalidad por nuestra manera de ser por nuestra manera de tratarles de no tener precisamente un sitio un sitio de paso sino que tienen que venir únicamente repostar aquí pues creo que alguna cosa positiva debemos de tener para que ellos decían repostar nuestra situación de servicio hemos hablado con muchos consumidores nos dicen oye es que cuando sube el precio de la gasolina no hace de un día para otro pero luego cuesta bajar ¿por qué cuesta tanto bajar Lito? eso ya no depende de nosotros el bajar el combustible siempre lo vimos en los medios de comunicación que el barril de combustible ha subido o ha bajado cuando sube efectivamente tiene razón sube el suelo a la marcha pero luego bajar ya baja por cuenta gotas como digo yo pero no depende de nosotros eso depende exclusivamente de todas aquellas grandes empresas que les traen el combustible de la lanzalote a las cuales nosotros le compramos en este momento precisamente pues nuestra gran empresa que tenemos de repostaje como proveedor es DISA bueno siempre ha sido DISA desde el año 1991 reiteramos la importancia de elegir un buen surtidor yo no sé si ustedes notan cierta diferencia entre las islas capitalinas y las no capitalinas tú estás puesto en esto de los precios notas una diferencia muy grande yo normalmente cuando suelo viajar a las islas capitalinas pues normalmente si hay gran diferencia de precios con relación a la isla de lanzarote pero el motivo pues no lo sé yo no sé si que cobran el transporte si venden más barato si venden más caro si lo que quiere que sea lo único que sabemos aquí en lanzarote o al menos yo es que dependamos del precio que compramos pues tenemos que tener unos márgenes comerciales para poder subsistir claro bueno márgenes comerciales para quienes tienen una gasolinera y nosotros los consumidores nos va a tocar seguir tirando de ojo ir comparando precios para ahorrarnos unos centimillos que eso lo hacemos en todas las islas Efren que tengas un buen día total igualmente bueno pues sí estamos hablando por ejemplo en lanzarote nos hemos ido a una gasolinera hemos visto antes comparando los precios con otra en Tenerife no sé Samuel y Lara si ustedes son de los que buscan las gasolineras que tengan un precio más económico o en la primera que les venga bien yo tengo un coche híbrido así que lo que busco es que tenga gas licuado o sea que voy a las gasolineras donde pueda poner gas licuado básicamente y en tu caso Samuel yo la verdad que no lo utilizamos mucho porque me transporto más por tranvía pero sí que es cierto que a la primera que pillas por el camino y por eso estabas hablando antes del tranvía que es lo que a ti te afecta en tu movilidad en el día a día en la isla de Tenerife los precios de la gasolina que van fluctuando y bueno ya se supone que debería estar compensado en unas islas en las islas no capitalinas donde se le llegaba a cualquiera de ellas y veías cómo subía el precio y se encima de la cesta de la compra que es mucho más cara el coste de la gasolina bueno parece que se ha moderado un poquitito bueno ya pero es que yo eso no lo noto o sea que al final no nos dicen no parece que los precios se moderan a mí me hace una gracia porque digo sí pues es que yo a final de mes o cuando voy a comprar pues no o sea las naranjas de zumo están a más de dos euros el kilo así y las manzanas también a más de dos euros las cosas sanas que se comen pues están caras es que y moverte yo soy del yo cojo el coche cuando no tengo más remedio y tengo un coche híbrido pero si no yo prefiero mil veces el transporte público sí las ventajas del transporte público Samuel sí muchísimas muchísimas pero sí que es cierto también que el mercado o el sector del transporte en Canarias es un sector sobresaturado tenemos una sobrecarga de vehículos unas infraestructuras además con de alguna forma siempre ha habido un fomento del transporte privado todos los llamados planes PIB etcétera al fin y al cabo no dejaban de ser subvenciones a los concesionarios para que la gente comprara coches hay que fomentar el transporte público y en cualquiera de los casos sabemos que también el sector de la gasolina es un sector que está muy concentrado tanto a nivel estatal pero a nivel en Canarias está muy concentrado sí en pocas empresas en muy pocas y además con digamos con un funcionamiento que evidentemente habría que verlo porque luego las gasolineras pueden estar concesionadas etcétera nos encontramos que también alguna puede ser el caso de cooperativa y luego está la queja del representante que sí que es cierto que lo que nos llega de noticias siempre es cuando sube el barril cuando existe un problema o un conflicto en Oriente Medio contentos de que no se bombarde Irán porque no va a subir el petróleo este es un poco nuestra como vivimos los conflictos en el extranjero y aparentemente el precio del barril pues siempre tenemos la constancia de que sube rápidamente cuando existe un conflicto pero luego cuando el conflicto no existe pues no baja sí por cierto estamos mirando a lo que ocurría bueno a lo que está ocurriendo a día de hoy en Oriente Próximo y mirando a ver qué pasaba con el precio del petróleo y cómo nos condicionaba de momento no ha habido un efecto negativo bueno sí hay que recordar de todas maneras cuando vimos estas cosas que a partir de 2035 no se van a poder vender ningún coche que tenga un motor a combustión o sea que vamos a tener que cambiar el chip si no lo vuelven a prorrogar porque ya lo han prorrogado una vez pero la fecha es 2035 bueno en este punto de la mañana si les parece nos vamos a ir en directo hasta Marruecos bueno ahí el presidente de Canarias Fernando Clavijo viaja está hoy en el país a la UI para intervenir en un acto de la Universidad Politécnica Mohamed VI Marc Ferrar cuéntanos a qué hora está previsto que llegue el presidente de Canarias muy buenos días si está previsto que llegue en unos minutos hasta el campus de esta Universidad Politécnica Mohamed VI en Ben Gerir va a llegar a las 9 y media el presidente Canario vuelve a tierras marroquíes casi tres semanas después de estar en Rabat si en esa visita en la que se encontró con el ministro marroquí de Exteriores la migración y la cooperación institucional fueron los temas centrales en la visita de hoy está previsto estrechar lazos sobre todo pero en ámbito académico científico y tecnológico una vez que el presidente llegue hasta aquí va a visitar diferentes departamentos de este campus encontrarse con los responsables y a las 11 y cuarto va a dar una conferencia según apuntan desde el gobierno la línea central de su intervención va a ser defender la ciencia la innovación como los pilares centrales de la acción exterior del gobierno canario especialmente aquí en el continente africano los principales temas que va a abordar son los desafíos relacionados con el agua con las energías verdes o con la salud junto a clavijo va a viajar la consejera de universidades y unos 40 doctores académicos responsables de startups e investigadores todo esto va a esta comitiva va a llegar hasta aquí pero el presidente también se va a reunir con los participantes del programa África Canarias Challenge es un programa del mismo gobierno canario que busca juntar y reunir a jóvenes canarios con otros jóvenes de diferentes países del continente africano la edición de este año de este África Canarias Challenge participa la Universidad de la Laguna la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y la universidad en la que nos encontramos la Mohamed VI de Ben Gerir los investigadores y estudiantes de este programa buscan abordar soluciones a retos comunes como por ejemplo es la escasez de agua un problema que afecta aquí en Marruecos pero también al archipiélago gracias Mark Ferrag en directo desde Marruecos por contarnos la agenda del presidente de Canarias bueno Lara ¿te parece conveniente esta visita del presidente? porque no siempre todo lo que sea estrechar lazos con países vecinos nosotros tenemos la Casa África aquí tenemos hace nada hemos tenido el Campus África en la Universidad de la Laguna nosotros estrechar lazos con otras universidades me parece bien me parece que puede estar también en una estrategia de tender puentes que vayan más allá y que puedan digamos que de alguna manera condicionar otro tipo de migraciones que le gustan menos al gobierno de Canarias o sea una manera de vamos a hacernos amiguitos por aquí y luego ya vamos a ver cómo abordamos este otro aspecto lo que pasa es que lo que sí yo me doy cuenta es que los puentes que se puedan trabar con esta universidad y con esos perfiles no son los que se meten en una patera ¿sabes? y en tu caso Samuel ¿qué lectura haces de la visita de esta visita en menos de tres semanas de Fernando Clavio de nuevo que está en Marruecos? yo supongo que está concentrada desde un punto de vista del tema de IMAX de Masí de cooperación académica y científica lo que pasa sí que es cierto que en el trasfondo de una relación con Marruecos desde un punto de vista en este caso científico siempre subyace detrás unos problemas que siempre están ahí es un problema migratorio es un problema del Sahara Occidental etcétera siempre y cuando de alguna forma todo el desarrollo o toda la cooperación se haga en este caso cruzando una frontera e intercambiando desde un punto de vista siempre científico yo creo que se considera y se tiene que ver desde una clave positiva otra cosa es si de alguna forma esto se utiliza con otro objetivo pero entiendo que la finalidad es una finalidad exclusivamente académica investigadora deduzco además con el perfil de las empresas que van o de los startups va desde un punto de vista también de tecnológico de inversión de empresas entiendo que hay un matiz comercial bastante evidente dentro de esta visita comercial tecnológico y no exclusivamente intercambio bueno pues nichos de mercado que puede generarse para las empresas de aquí de las islas en Marruecos sí 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 y retos comunes como lo que dicen el de la sequía lo que pasa es que bueno yo también estaba aquí pensando en mis cosas y pensaba bueno seguro que entre esas investigadoras investigadores no va nadie de estudios de género de teoría feminista como soy yo porque claro Marruecos no cada uno tiene a por los unos ella y me acabas de descolocar no pero es verdad vale de acuerdo claro sí sí es que siempre nos fijamos en las mismas cosas no venga van 40 personas a lo mejor entre esas 40 personas entre investigadores empresarios doctores no lo sigo porque sí sí que hablan de pues startups y tal y cual no sé qué y empresas y desarrollos tecnológicos y también hablan y bueno yo estoy hablando desde el punto de vista de los derechos humanos y estudio de la teoría feminista digo bueno por qué no pero seguro que ahí no va ninguna y por cierto se están celebrando antes de despedirte esas terceras jornadas de comunicación igualitaria la universidad de la laguna ¿cómo van? bien hoy es la jornada presencial que empieza a las 10 de la mañana y que se continúa hasta las 6 de la tarde vamos a tener a las hermanas palenciano cerrando con un podcast estuvieron ayer aquí con nosotros las vi las vi y vamos a tener también a Isabel Valdés que es la corresponsal de género del país con una conferencia sobre los retos a los que ella se encuentra y mesas redondas sobre cómo luchar contra los bulos y también otra ponencia de Paloma Chen sobre periodismo antirracismo y si hay alguien que quiera ir todavía hay plazas todavía se puede ir en puertas se pueden identificar o sea que si hay alguien que no tiene plan para hoy de cualquier edad que se acerque al aula magma de Guajara le tomamos la nota de tal y allí le vamos a atender de maravilla y se lo va a pasar super bien pues como siempre Lara Carrascoza muchas gracias por acompañarnos muchas gracias un placer que estés con nosotros vamos a continuar en esta mañana de viernes hablando de una nueva amenaza para el sector primario aquí en las islas es el mosquito verde es un parásito capaz de afectar a diferentes especies la preocupación se centra ahora en las viñas de la vertiente sur de Tenerife Antonio Cárdenes nuestro compañero está ahí se lo estaba comentando fíjense cómo afecta el parásito a la viña como estamos diciendo en la vertiente sur de Tenerife Antonio tú estás concretamente en Arico ¿no? ahí se ha detectado esa presencia del mosquito verde Pilar buenos días sí en Arico estamos y lo que están viendo lo que nos está enseñando ahora mismo Antonio Morales en la pantalla yo creo que lo están viendo con claridad es ese mosquito verde que está sobre una hoja bueno una hoja de vid en estos cultivos del municipio de Arico el mosquito mide aproximadamente como máximo 4 milímetros no sé exactamente la talla de este que estamos viendo pero sí que es verdad que nos comentan que es adulto este mosquito por tanto tiene que estar en esos 4 milímetros esto es sólo un ejemplo de lo que nos encontramos en estos cultivos aquí en las bodegas cumbres de Abona pero nos comentan que este cultivo está extendido por diferentes partes de Tenerife también en otras islas incluso ha llegado hasta la península ibérica y no es nuevo ojo que lleva ya algunos lustros pero la sequía la falta de agua ha hecho que aparezca más y que este año en concreto esté perjudicando más a los cultivos en Tenerife estamos con Ayose Esteves que es técnico del Consejo Regulador de Nominación de Origen Protegida de Abona buenos días Ayose buenos días bueno un mosquito del que ustedes ya han oído hablar mucho tiempo lo conocen pero que este año se ha multiplicado ya lo conocemos ya no sé cuándo ha llegado pero lleva tiempo aquí y la preocupación ha surgido porque se ha extendido mucho no solo en nuestra comarca sino en todo el territorio y a cotas que no lo habíamos visto antes a 1300 1400 metros de altura y eso nos preocupa porque demuestra que ha habido un calentamiento y ha encontrado las condiciones idóneas a esas alturas y es preocupante lo que estamos hablando es que al mosquito verde le gusta el calor le gusta que haya poca lluvia pero claro encontrarlo por ejemplo en zonas como Vilaflora 1300 metros de altitud no era algo común antes y tampoco con tanta extensión se ha extendido bastante exactamente sí, sí, sí es lo que dices a causa de de las condiciones de este último invierno y todo el calentamiento que llevamos observando del tiempo se ha extendido se ha extendido en nuestra comarca no hemos cuantificado el daño pero por lo menos este año hemos recogido un 30% menos de cosecha cuánto debido a la sequía y al mosquito verde exactamente no lo sé pero ha sumado ha sumado porque como pueden ver en algunos cultivos por ejemplo este que tenemos delante le hace daño a la viña y el problema es que va muy rápido vamos a hablar también con Alba González que es técnico de la bodega Cumbres de Abona aquí donde nos encontramos Alba, vamos a acercarnos precisamente a la hoja porque lo que estamos viendo delante de nosotros es la afección directa que hace este mosquito la hoja normalmente bueno, es verde como sabemos pero algunas que se van arrugando incluso se van volviendo de otro color, ¿verdad? sí, lo que hace este insecto sobre todo por el en vez de la hoja tiene a sus ninfas y ahí entonces va poniendo, va picando y va haciendo esas desecaciones que vemos lo primero que vemos primero es como un borde amarillo que lo podemos confundir con el oído y ya de repente empieza a secar, a secar y ya cuando tú te das cuenta para tratar ya es muy tarde por eso hay que tener muy en cuenta la prevención como decía Jose en marzo, abril poner trampas cromáticas y en realidad ayudarnos porque todos tenemos viñas colindantes entonces si una persona no está pendiente de esta plaga y la otra sí va a llegar un momento que va a haber una afección extra esa es una de las claves entonces en los primeros meses del próximo año empezar a poner trampas para que el mosquito vaya cayendo ahí ¿no? sí y como también está empezando a estar en diferentes alturas así vamos a ver la evolución y podremos hacer un mejor manejo de esta plaga tanto en cotas bajas como en cotas altas bueno pues estaremos pendientes una última pregunta ¿cómo viene el vino el vino de este año? el vino de este año viene excepcional la calidad siempre trabajamos para ello pero vamos a ver la producción del año que viene que esto ahora ya nos preocupa más bueno sabemos que el vino de este año saldrá como siempre el próximo mes de noviembre como nos dice Alba aquí el vino de bovedas de estas cumbres de Abona va a venir bueno nos explicaba también a Yose que están preocupados con los vinos de los próximos años no solo este año que ya decimos que ya la cosecha está recogida ya está el vino ya en producción sino las cosechas de los próximos años a ver cómo viene con la falta de lluvia con ese calor y también con la afección del mosquito verde gracias Antonio buenos días buenos días bueno vamos a tener cuidado con esa nueva amenaza del mosquito verde en unos minutos vamos a estar con la información deportiva en buenos días canarias y entre otras cosas celebrando un día pues especial Fadi Feble sí un día muy especial en lo deportivo Pilar porque es el día mundial del karate y hoy en buenos días canarias hemos tenido traer pues a una deportista con numerosas medallas tanto europeas como mundiales como Laura Palacios y también a dos componentes de la Kizuna Academy me y yo son Axel Sánchez y también Isabel Baute los vamos a ver en un ratito aquí están ya empezando a concentrarse así que no se lo pierdan ahora una pequeña pausa para la publicidad buenos días canarias saludos de nuevo llega el momento de los deportes más fútbol porque hoy juega la selección española femenina ya saben partido amistoso ante Canadá y en esa convocatoria no está la gran canaria Misa Rodríguez desde la ausencia de la portería del Real Madrid se le ha vuelto a preguntar a la seleccionadora a Monse Tome hemos hecho alguna nueva incorporación en el equipo es momento para ver futbolistas yo siempre les digo yo no le regalo nada al final ella se gana con su trabajo el estar aquí y este domingo tenemos Derby ACV vamos a recabar la opinión del Derby a través de un experto es director de una emblemática publicación como gigantes del básquet referencia de este deporte el periodista David Sardinero ¿qué tal David? muy buenos días muy buenas ¿cómo estáis? un placer estar por aquí bueno llega la jornada 5 de la Liga ACV de la Liga Andesa con ese Derby Canario entre la Laguna Tenerife y el Dreamland Gran Canaria un partido que ya se ha hecho su huequito en el panorama nacional un partido que gusta y mucho sí yo creo que además dos proyectos que un poco desde fuera se ve con un punto de envidia porque al final son dos proyectos que están establecidos que están haciendo las cosas bien que están en un punto de crecimiento y que además bueno pues son constantes que es algo que es complicado en este baloncesto en el que tantos cambios tantos cambios de plantilla tantos movimientos y aquí yo creo que son dos equipos reconocibles dos equipos además que van a estar en la parte alta de la clasificación y dos equipos que yo creo que nos van a dejar un partido muy interesante este domingo interesante y ¿qué pasará por dónde David? ¿cuáles son las claves para que uno u otro se lleve la victoria? bueno yo creo que obviamente el punto de juego interior al nivel que está la Laguna Tenerife es muy importante con Fran Guerra jugando seguramente el mejor baloncesto de su carrera vamos a ver si sigue siendo esa referencia también en un partido de entidad como es el derbi y yo creo que por ahí pueden ser algunas de las claves ayer lo decía el propio Fran tienen que intentar que Greenland en Gran Canaria no coja ese ritmo anotador que no se les vaya demasiados puntos creo que le hablaba de dejarle por debajo de 80 al rival y vamos a ver por ejemplo en Gran Canaria gente como Cruzino como Homesley si también son capaces de tener ese protagonismo en un partido de estantidad y con todo lo que significa porque bueno tradicionalmente y últimamente mejor dicho al Gran Canaria le está costando visitar la cancha de la Laguna con varias derrotas seguidas en derbi seguro que van a tener ahí los de Dakovic que está en un momento sensacional ganas de romper esa racha en los derbis psicológicamente lo ha comentado jugadores del conjunto claretiano que no saben qué les pasa que es verdad que las últimas temporadas siempre caen derrotados en un Santiago Martín David que va a estar lleno otra vez hasta la bandera no hay entradas para presenciar ese derbi canario ¿el papel de favorito se lo damos a la Laguna Tenerife? Bueno vamos a ver yo creo que por tradición y por lo que ha pasado en los últimos años diría que sí a mí me gusta mucho la plantilla del Granca esta temporada y creo que tienen potencial para estar un puntito más que el año anterior pero yo creo que jugando en casa y al nivel también hay que estar como digo jugadores como Frank Guerra yo lo creo que está bastante igualado pero destacaría o tiraría un poquito más al lado de la Laguna Tenerife una Laguna Tenerife y un Dreamland Gran Canaria que ¿por qué pueden pelear crees tú David esta temporada? Bueno es que suena suena a poco pero tal y como está la Liga Andesa con los proyectos como decía al principio y gente que está creciendo y que está invirtiendo y que está haciendo equipos potentes para mí estar en el top 8 de la Liga Andesa clasificarse para la Copa del Rey ya es un éxito sinceramente porque hemos visto equipos como Baskonia equipos de Euroliga que no han estado ni siquiera en la Copa del Rey o en los play-offs del año pasado equipos como Valencia también sufriendo para entrar y estamos viendo equipos con tradición como Juventud también pasar momentos complicados por lo cual yo creo que simplemente el hecho de estar en puestos de Copa del Rey estar otra vez en Copa del Rey estar en competiciones europeas avanzando rondas y estar en un nivel parecido al del año pasado con ambición de un poquito más para mí ya es un éxito y para mí aunque entiendo que para la parte de la afición diga bueno es lo mismo del año pasado o del año anterior pero es que el Bansexto Español es muy complejo además los equipos que juegan en Europa tienen un nivel de exigencia muy alto tanto de viajes como de compromisos con lo cual para mí el hecho de que sea un equipo top 8 top 6 del Bansexto Español ya es un éxito para cualquiera de los dos muy bien pues David Sardinero director de Gigantes del Vázquez muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos esas pinceladas sobre el derbi canal gracias a vosotros y a disfrutar del partido ojalá y hoy se conmemora el día mundial del karate y ante tal hecho hemos invitado a una campeona con premios nacionales internacionales su profesión es policía nacional y de ahí que haya venido la van a ver ahora uniformada porque se encuentra de servicio pero con permiso para venir a nuestro programa buenos días canarias Laura Palacio que tal muy buenos días buenos días muchas gracias por acompañarnos a ustedes yo me siento protegida Laura lo deseamos ahora el día mundial del karate lo conmemoramos lo celebramos hoy en buenos días canarias que tiene de especial ese deporte bueno el karate no te puedo hablar mal de él para mí es mi deporte pero sobre todo el arte marcial te da una seguridad y unos valores que bueno para mí son son muy importantes tanto para la vida como para todos estos chicos que están iniciándose en el deporte Laura hemos venido también acompañando dos componentes de la Kizuna Academy de Axel Sánchez y de también Isabel Baute vamos a ver si te parece un poquito de lo que es capaz de hacer Axel y si te parece vamos explicando lo que él está haciendo a ver adelante Axel él va a hacer una modalidad de competición que es el kata va a hacer el kata chatariana no kusanku y va a hacer pues eso unos movimientos que el kata son movimientos preestablecidos ya y bueno pues se hacen con un tipo de secuencia y una velocidad y con fuerza luego todo esto se puede representar en un combate es un combate imaginario como se diría como se define pero todo esto luego es aplicable que importante es la actitud ¿verdad? también por supuesto del deportista en este caso lo vemos concentrado y eso es con movimientos fuertes eso es Axel se ha dedicado siempre a la competición del kata y el kumite ahora dejo un poco el kata porque también está en el conservatorio de música todos son muy estudiantes muy bien y bueno pues pues está una pequeña parte de lo que es el kata ahora se va a poner las protecciones para luego hacer muy bien pues ahora volvemos con ella si te parece Laura porque ¿qué tiene el kata de especial? ¿qué por ejemplo le ofrece a las nuevas generaciones o a cualquiera que quiera practicar este deporte en su vida habitual por ejemplo? pues el karate te da una serie de valores como puede ser el respeto la disciplina la constancia al final es un camino largo vas aprendiendo por fases por cinturones entonces al final te crea como una constancia a conseguir un logro final no desde el principio ya sabes todo incluso tú tienes el negro y sigues creciendo en el karate entonces eso es lo importante de este arte que tú vas cada vez descubriendo incluso acompañado de compañeros que a lo mejor tienen un nivel más bajo entonces todo eso hace como una familia en la que entre ellos se enseñan y se retroalimentan un deporte para todos se puede sí, nosotros tenemos clase para adultos ahora mismo en mi clase que somos la de adultos ya tenemos tres cinturones blancos y estamos encantados estamos todos encantados son parte fundamental de la clase porque Laura tú has conseguido muchísimos éxitos en este deporte entiendo que por ejemplo para ellos o para los diferentes alumnos que tienes en Sakisuna Academy bueno también es perfecto es una cosa muy especial tenerte a ti como entrenadora sobre todo porque les entendemos tanto mi marido Javier Orán como yo que somos los que llevamos el club les entendemos cuando van a competir sabemos lo que sienten lo que pueden necesitar en ese momento porque la competición no todo es felicidad y también tienen momentos duros se están poniendo ahora las protecciones y eso entonces ellos saben que les entendemos y al final pues es importante para su evolución y su aprendizaje bueno creo que Axel e Isabel ya están preparados vamos a ver ahora que es lo que nos van a demostrar ahora van a hacer una serie de técnicas que son aplicadas al SIAY CUMITÉ SIAY CUMITÉ significa deporte de competición el suelo resbala un poquito pero bueno ellos ellos están preparados para todo y bueno son técnicas eso de golpeo hay golpeo hay defensa hay patadas hay puños hay barridos que no sé si harán alguno porque el suelo tienen que seguir ¿Laura se toca o también se dan de verdad? sí sí hay una parte que va por categorías están las categorías más pequeñas que no permiten el golpeo en la cara y están las categorías más altas que sí que lo permiten bueno ahora me gustaría escucharlos a ellos a ver si los compañeros nos pueden traer uno de los micrófonos para escucharlos a ellos también pero Laura la salud del karate en Canarias ¿qué tal está? ¿cómo está yendo ese deporte? bueno tenemos que crecer todavía un poquito hubo una época dorada ahora tenemos una de las chicas de Canarias que va al mundial de equipos que se llama Indira y ahora es un mundial que se hace por equipos en Pamplona y tenemos una representante canaria así que muy contentos por eso pero bueno es verdad que tenemos que seguir creciendo y sobre todo sacar cantera que al final es lo que lo que se necesita para que el deporte de competición siga creciendo en cuanto a licencias tenemos muchísimas muy bien o sea es un deporte que gusta y que practica mucha gente por ejemplo ellos ahí tienes Isabel el micro bueno cuéntanos ¿por qué el karate? ¿qué es lo que te gusta de este deporte? a ver yo empecé con 6 años principalmente por mi hermana porque a mí no me gustaba mucho pero pues me metí para probar y me gustó un montón y a día de hoy pues estoy en la competición y es algo que forma parte de mi día a día ¿y qué te gustaría lograr como karateka? ¿cuáles son tus sueños? pues no sé bueno seguir seguir aprendiendo seguir disfrutando con el deporte y ya se verá ¿no? sí poquito a poco pasale por favor el micro también a tu compañero Axel Axel ¿cuánto tiempo llevas tú practicando el karate? llevo desde los 5 años y ahora tengo 14 o sea 9 años ¿y por qué te metiste también en ese deporte? bueno me metí porque quería hacer deporte entonces probé al karate y es lo que me ha gustado y por eso sigo y ahora a nivel de competición y todo muy bien pues Isabel Axel muchísimas gracias por esas demostraciones que nos han hecho espectacular y que tengan mucha suerte en los estudios también y en el karate que sigan disfrutando y aprendiendo ¿vale? al igual que Laura Palacio muchísimas gracias por acompañarnos Laura hasta mañana aquí en Buenos Días Canarias y darnos estas pinceladas del deporte y que vengan muchos más éxitos en todos los sentidos bueno pues muchísimas gracias por acogernos muchas gracias y vamos ahora con una nueva entrega de Canarias es Deporte este domingo a partir de las 2 de la tarde el próximo programa tiene de todo volei, crofit adaptado golf y una entrevista al campeón del mundo junior de bodyboard Andrea y Álvaro Solo Benjamín es de la familia Arocha además del apellido los 6 hijos de Isabel y Francisco tienen otra cosa en común todos han jugado a voleibol el deporte que levanta pasiones en casa cuando empecé a jugar a voleibol me enamoré de los valores que tiene este deporte del proyecto que tienes que hacer conjunto a un equipo mi madre nos cogió una tiria que te cagas en la cuarentena en la cuarentena no nos podíamos estar quietos sí, sí, sí pero vamos a jugar en la azotea pero perdimos como 4 balones que se nos cayeron a la calle y como no pudimos salir pues los perdimos y fue en plan a la habitación el apoyo de la familia también ha sido fundamental para David Rodríguez que ha dado el salto de las carreras de montaña al crofit adaptado no hay obstáculo capaz de frenar a este atleta palmero cuando tenía 24 años aparecieron las carreras de montaña y como era un deporte individual probé a ver si me favorecía ese deporte y al final hoy en día lo hago prácticamente todo y me gustó tanto que decidimos hacer algo adaptado los radares de seguimiento de bolas aportan información útil sobre la calidad de golpeo a los jugadores del circuito amateur de golf un deporte con seguidores en todas las islas también tiene una serie de juegos de precisión juegos de distancia para jugar con amigos incluso se puede se puede hacer campeonatos de campos de golf virtuales no todos los días se tiene la oportunidad de entrevistar a un campeón del mundo el invitado de este domingo será Alexander Montes el mejor buguero junior del planeta ya saben no se pierdan esa nueva edición de Canarias Depuerte y ahora como cada viernes nos vamos a acercar a la radio para conocer la agenda de nuestros compañeros del todo goles de la radio Canaria nos la cuenta su jefe de deportes Juanjo Toledo hola Fati buenos días buenos días Canarias aquí estamos como siempre ya preparando todo goles en radio para este fin de semana menuda semana la que tenemos y menuda semana la que nos espera pero hablando de lo que más próximo tenemos mañana todo goles en radio con la unión deportiva Las Palmas a las cinco y media midiéndose a un equipo Champions al Girona en el estadio de Gran Canaria desde las cinco de la tarde lo contamos en la Radio Canaria en todo goles en radio el domingo el derbi ACB desde las once abrimos todo goles radio para contar una nueva jornada en la segunda federación y una nueva fecha en el fútbol de tercera y pendientes de ese derbi ACB que arranca a las doce en el Santiago Martín con la Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria bueno pues hasta aquí la información deportiva en la radio y en la tele Pilar el lunes volvemos con mucho más deporte mucho que contar y nos vamos ya directamente a Marruecos donde ya se encuentra el presidente de Canarias quien está acompañado por una delegación conformada por más de 40 científicos y emprendedores de las islas es imagen que nos llega en directo en esos encuentros de hoy lo que se pretende es forjar nuevos acuerdos de colaboración con centros académicos marroquíes investigadores pues tantos canarios como marroquíes van a profundizar en el desarrollo de distintos proyectos conjuntos en materia pues de energías verdes también de agua y de salud un encuentro en el que se centran las oportunidades de colaboración que puede haber entre Canarias y los países africanos tanto en ciencia como en tecnología e innovación aquí estamos viendo en este momento las imágenes del presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavius acompañado por la consejera de Universidad de Ciencia e Innovación Migdalia Machín y por otras autoridades del gobierno de Canarias que lo han acompañado en este viaje que recordamos que se ha producido poco más de 15 días después de que el presidente visitara Marruecos para hablar en ese caso en concreto de migración vemos ahora también a Fran Rodríguez al rector de la Universidad de la Laguna y también a otras autoridades por parte del gobierno de Canarias y parlamentarios que han estado presentes que están presentes en este momento en Marruecos desde donde nos llega esta imagen desde la Universidad Politécnica vamos a meterse esto bueno pues en este punto de la mañana vamos a seguir hablando de otros temas que marcan la actualidad en el archipiélago vamos a volver a saludar a María Herrera María tenemos una última hora sobre Íñigo Errejón recordamos que ha dimitido de su cargo de portavoz de sumar en el Congreso de los Diputados después de haber sido acusado de acoso sexual María sí Pilar la policía investiga a Errejón por tres supuestos casos de violencia sexual hechos denunciados por la actriz y presentadora Elisa Mouliat que presuntamente sufrió hace tres años la actriz acompañó su denuncia con capturas de mensajería con una amiga donde le contaba lo que había sentido otras mujeres también han descrito episodios de abusos de poder y maltrato psicológico por parte de Errejón Pues esta es la última hora Pilar sobre Íñigo Errejón este supuesto caso de violencia sexual que en este momento pues la policía está investigando ya sabes que desde ayer pues venimos tratando este tema y estaremos pendientes de cualquier novedad Sí, por supuesto lo vamos a empezar a analizar ya en esta mesa de la actualidad en la que me acompañan esta mañana las periodistas Verónica Pabez ¿qué tal? Hola, buenos días y también María Sosa ¿cómo están? Buenos días Bueno, pues sorprendidos no sé ahora nos contarán si sí o si no con lo que ha ocurrido con Íñigo Errejón lo comunicamos hace un momento pues este jueves ayer pues dijo que dejaba la política el ya ex portavoz de Sumar toma esa decisión tras esas denuncias nos las comentaba nuestra compañera María Herrera denuncias anónimas de violencia machista vertidas en redes sociales contra él también ya hay una denuncia formal por parte de una actriz por su parte después de reconocer esas acusaciones Yolanda Díaz contactó y bueno le exigió su dimisión después de que admitiera comportamientos machistas pero ha negado de forma tajante haber incurrido en ningún hecho delictivo Errejón también explicó en un comunicado que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona Bueno Verónica comenzamos por ti ¿qué te parece lo ocurrido con el ya ex portavoz de Sumar? Me gustaría decir que es sorprendente pero dado que la violencia machista y en general machismo es algo transversal a la sociedad lo que nos abre es los ojos a que esto no es abanderado de un partido político sino que esto ocurre en todos los sectores de la sociedad el día que todo el mundo haga un mitú estábamos hablando antes detrás esto puede ser terrible entonces es cierto que siempre se han dado este tipo de acciones siempre son los hombres los que lo dan entonces no es sorprendente por esa parte lo más sorprendente para mí ha sido que se tome la decisión y él haya haya salido del grupo sobre todo porque no es lo que suele ocurrir cuando ocurren este tipo de cosas lo hemos visto en otras ocasiones sobre todo porque sabemos que hay casos de estos en todos los partidos políticos y no vemos que la gente dimita todos los días entonces algo está ocurriendo seguramente pues se están tapando los unos a los otros bueno ahora mismo también con la película esta de Nevenka el caso Nevenka que está ahora en los cines que eso fue hace a principios de siglo y que nos encontremos con este tema hoy en día y claro los partidos políticos no tienen protocolos contra el machismo no tienen protocolos de hecho hay algún que otro partido político que tiene entre sus filas a personas con sentencias sobre malos tratos en el ámbito familiar entonces claro esto abre la puerta a que como tú comentabas esto está metido en todos los sectores de la sociedad que pasa que este señor es mediático es un político y esto es en el ámbito de la política y un partido que se declara feminista claro el estado de shock en que nos encontramos todos es que realmente con su discurso de su partido y el discurso del mismo ha conseguido que la sociedad tenga cierta sensibilidad con este tema y nos vemos que el mismo es por ahora supuestamente es provocador de esa violencia incluso bueno a ver yo creo que también aquí hay algo muy subterrario que es el tema personal está el tema político y el tema personal con respecto al tema político es fantástico y es lo más que haya dimitido que haya sido rápido yo dimito o lo hayan hecho dimitir porque yo creo que aquí lo que hay es más bien una invitación se iban a salir ya había empezado a salir en las redes sociales claro es que ya la situación se le viene encima al propio partido y con ese discurso feminista y de igualdad entonces y luego está el tema personal que parece que hay detrás algo más que o sea problemas de carácter mental incluso acabo de leer en último momento que tiene que estaba en terapia de adicción al sexo con lo cual esto ya la cosa va cogiendo otras dimensiones porque bueno esto está por venir porque esto son denuncias de mujeres anónimas que esto me gustaría también plantearlo sí pero hay una que ella con nombre y apellido la actriz Elisa Mouliá Mouliá sí ella ha presentado una denuncia por acoso sexual claro todo viene a raíz de una de una publicación que hizo la periodista Cristina Fallaraz que tiene un canal de donde las mujeres anónimamente pues cuentan este tipo de abusos ¿no? sí ahora habrá que demostrarlo porque claro sí pero fíjate tú es que cómo es que son miles y miles de mujeres las que hablan a través de estos canales ¿entiendes? del anonimato porque las mujeres se sienten más protegidas a la hora de hablar o más libres a la hora de hablar de estos temas en una situación de anonimato que en la policía o en un estado en una situación judicial y a raíz de lo que está diciendo María también me gustaría hablar de cómo se está leyendo esta situación con respecto a los propios medios de comunicación porque he escuchado varios medios diferentes bueno y por qué no denunciaron antes no refiriéndose a la actriz a Elisa Moulia que sí que ha ido a la policía sino al resto las que han hecho las denuncias y que ahora podrían también seguir la denuncia policial pero como siempre se vuelve a poner el foco en la víctima y no ha sido en una ni en dos emisoras lo que lo escuché esta mañana es rectivimizar a las víctimas de nuevo volver a poner el foco en ellas diciendo que por qué no denuncian pues a lo mejor no denuncian porque saben que por ejemplo Daniel Bessi en la calle lo que yo comentaba también a ver cómo demuestran y cómo pueden demostrar esas actitudes por parte de Íñigo y Rajón hay que tener pruebas sí primero porque es difícil demostrar ese tipo de cosas cuando ocurren en un tema íntimo es difícil demostrarlo pero sobre todo porque creo que en general no hay una protección demasiado a las víctimas porque al final lo que estaba comentando es que por ejemplo hay casos que son muy escandalosos como el caso de Dani Alves o el caso de la manada y vemos que toda esa gente pues está en la calle ha pasado su tiempo de prisión pero al final el caso de Alves es verdad que puede volver exacto pero entonces eso sí que es aparte de todas las denuncias que muchas veces vemos que no llegan a nada o que es difícil como decía como decía Pilar es difícil demostrar pues todo esto muchas expertas también que las mujeres no denuncian porque no quieren sino porque no pueden y lo hacen cuando pueden a lo mejor pues las circunstancias no las ayudan no se sienten seguras no se sienten que vayan a ser respaldadas estamos hablando también de un peso pesado dentro de Sumar que es un partido socio del gobierno de España sí, sí que es un hombre con poder un hombre con poder yo vuelvo a retomar lo que les estaba comentando que me parece o sea después de que saliera esa publicación a las 8 horas es cuando él presenta la dimisión pero es que anoche oyendo a Cristina Fallaria a las 11 de la noche estaba diciendo que había recibido otras 10 comunicaciones de mujeres diferentes relacionadas con el mismo caso ¿qué estamos hablando? estamos hablando de que eso que estabas comentando tú antes Marta de ¿por qué los medios le dicen por qué no hayan denunciado antes ¿por qué ahora? ¿por qué ahora? es que resulta que la presentadora lo hace cuando ve en los medios de comunicación que ha saltado eso porque se van a sentir respaldadas claro porque es un michu es una especie de michu es decir a otras mujeres le está pasando a mí me pasó yo me veo con más fuerza para decirlo pero romper el hielo con eso ser tú la primera es lo que estábamos diciendo ya empiezan a ponerte en duda a pensar si el hombre tiene poder o cierto poder social económico político lo que sea que se pone en duda que la mujer vaya a buscar o que tenga otro tipo de intereses por medio en lugar de ponerse en lugar de una víctima que de una situación de abuso que normalmente se hace en una situación de secreto o de privacidad que aunque en este caso dicen que hay testigos habiendo ya denuncia entendemos que bueno esto va a dar muchas noticias va a haber una investigación y entonces sabemos algo más por un lado de las víctimas de por supuesto el apoyo a aquellas personas a aquellas mujeres que lo hayan sufrido que pasa en ese lado digamos que personal de Íñigo Rejón y por otro lado en el lado político que nos podemos imaginar la lucha que va a haber entre partidos políticos cuando el mismo portavoz de SUMAR pues ha dimitido por estas cuestiones nos vamos si les parece un momento a las palmas de Gran Canaria porque jóvenes tecnologías y sostenibilidad se unen para resolver grandes desafíos hablamos del proyecto Innovación Canarias de la Fundación Sergio Alonso que se está desarrollando en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria Estefanía de Blasio buenos días cuéntanos cómo van esos retos buenos días Pilar buenos días Canarias en total son 50 alumnos divididos en 5 grupos son alumnos de las 2 universidades canarias que se están enfrentando a diferentes desafíos preguntabas cómo van los retos ellos ya llevan desde ayer y tenemos que decir que lo están haciendo bastante bastante bien pero mejor que nos lo cuente está con nosotros Naira Moreno que ya es la gerente de la Fundación Sergio Alonso que nos va a contar pues de esta iniciativa que tanto éxito está teniendo buenos días muy buenos días pues efectivamente se trata de un proyecto que se llama Innovación Canarias en el que bueno están en el marco de una financiación europea de jóvenes por las regiones ultraperiféricas tenemos también la colaboración de ITQ de la Escuela de Ingeniería Industrial y tenemos más de 50 casi 60 jóvenes de las 2 universidades canarias y también de centros de formación profesional que se están enfrentando a 5 retos vinculados a distintos elementos como por ejemplo este primero que vemos aquí están trabajando en la reutilización de plástico ven esos materiales de colores eso está hecho con botellas de las tapas de las botellas de plástico y están haciendo un coche teledirigido para medir diferentes pesos y también va a tener que hacer distintos movimientos el coche esto lo veremos esta tarde porque la resolución de los retos será esta tarde a partir de las 4 de la tarde pero llevan trabajando desde ayer tenemos otro como por ejemplo cómo va a afectar la robotización a la industria en este caso a la industria agroalimentaria estarán viendo por ahí algunos huevos probablemente porque están intentando hacer un empaquetado de huevos utilizando moviendo los huevos con un brazo robótico imagínense la delicadeza de un huevo se han roto unos cuantos hay que decirlo y luego hemos incorporado un reto nos parece interesante con el tema del turismo está muy en debate cómo aplicamos la tecnología para hacer el turismo de Canarias más sostenible ahí lo que estamos viendo es por ejemplo un buffet las bandejas del buffet las vamos a censurar para que avisen en cocina y en sala si se están quedando sin comida si las bandejas se están vaciando si la comida está fría esto también nos permite recoger datos y hacer unas compras más eficientes también para evitar desperdicio alimenticio Naira estamos viendo que también son problemas que se aplican aquí al archipiélago efectivamente son problemas locales así lo hemos explicado que luego tienen también un desarrollo a nivel global porque sostenibilidad cambio climático si quieres podemos hablar aquí con los de turismo que están haciendo las bandejas y hola chicos hola buenos días pues cuéntame un poco de este reto cómo lo están llevando qué es lo que les está resultando más complicado buenos días buenos días la verdad este reto está bastante complicado sinceramente y diría que lo más complicado sería el control de la célula de carga que utilizamos un conversor que bueno está dando un poco de problemas pero al final lo logramos bueno vemos mucho trabajo vemos que es bastante difícil y no queremos terminar sin que me cuentes el último reto para ver bueno tenemos otro de movilidad eléctrica y por último como decías el tema del agua tenemos el agua es un bien escaso como la utilizamos de forma eficiente en este caso aplicada a un palmeral que está justo aquí al ladito de la universidad el palmeral de salvago utilizando aguas regeneradas pero yo creo que los chicos igual te explican mejor que yo pero bueno básicamente es eso gestión eficiente del agua para que nuestras palmeras estén hermosas y bien cuidadas pues muchísimas gracias por habernos atendido pues como ven al final son casi 60 los alumnos de las dos universidades canarias también de formación profesional que esta tarde pues van a demostrar van a mostrar esas soluciones a los retos que se les han planteado unos retos con problemas que tenemos aquí en el archipiélago y las posibles soluciones que pueden tener gracias Estefanía por hablarnos de ese proyecto buenos días buenos días y regresamos a esta mesa de análisis de la actualidad donde estábamos todas enfrescadas hablando precisamente de lo que ha ocurrido de la noticia del día Marta que es la dimisión de Íñigo Errejón y el motivo por el que ha dimitido efectivamente estamos hablando de varios aspectos y yo quería hablar de unas palabras de Ramón Espinar ex compañero de Íñigo Errejón que decía que bueno que reconociendo que los hechos que él propiamente reconoce pues son gravísimos así que se está sometiendo a Errejón a un juicio mediático durísimo ¿ustedes cómo lo ven Verónica? ¿es así? Hombre sí como ha ocurrido con casi todas las personas que pasaron por Podemos o sea que tampoco es una cosa nueva en ese sentido porque si es verdad que siempre ha habido como cierta fijación contra personas de Podemos pero está claro que son hechos lo suficientemente graves como para hacer un juicio en este caso aunque siempre decimos que hace falta que se prueben los hechos sí me gustaría decir sobre las víctimas que hablamos antes y retomar un poco eso que cuando las mujeres denuncian las menos el porcentaje menor son las que quieren ir a hacer daño o sea las que lo hacen por fastidiar a la otra persona o por decir algo falso que a veces dicen es que van a decir cosas que no son verdad y eso es un porcentaje menor y casi irrisorio cuando una mujer denuncia es porque ha pasado algo lo que pasa que ha habido un interés por parte de los hombres de decir que estamos locas que siempre ocurre pero esto o que exageran o que exageramos esto pasa mucho pero realmente cuando una mujer denuncia es porque ha pasado algo puede ser a ojos de la justicia con más o menor importancia pero si denuncias que ha pasado algo entonces no digamos porque lo he oído también en muchas tertulias que cuidado con lo que se ve en redes sociales hombre cuidado pero cuando pasa una cosa de estas y cuando hay tantos testimonios que dicen exactamente lo mismo entonces es que ha pasado algo es que ¿sabes qué pasa? que muchas veces una víctima salta a la luz pública ya no solo por ellas sino por evitar las que vienen parece como que en esta movida lo que ha habido un poco porque surgió en el primer texto que se publicó se habló de un político de Madrid no se puso nombre y eso fue y todo el mundo sabía de quién se estaba hablando es que ya la cosa estaba en la ebullición tal como un secreto a voces en el ámbito social de cómo era él entonces ayuda a otras mujeres a salir y hablando un poco es que date cuenta que él formó parte de un partido como Podemos que hizo unos avances con respecto a la igualdad y también ha conseguido leyes como con el tema de la manada y todo esto que al principio la penetración era solo de carácter vaginal luego ha pasado a poder ser anal y también bucal o sea todo esto ha ido creciendo y de esto hay que hablarlo hay que hablarlo entonces la única forma de conseguir que estemos todos en una igualdad de derechos y que la mujer se sienta totalmente protegida por las leyes hasta en el ámbito privado es evolucionando en este sentido entonces hay que denunciarlo y hay que seguir trabajando sobre esto porque lo del tema de las redes sociales es que se crea una memoria colectiva porque nosotras cuando hablamos entre nosotras todas hemos tenido este tipo de experiencias y no lo contamos públicamente fíjate María disculpa que te interrumpa porque viene al caso lo que dice hoy la editorial del mundo dice las denuncias anónimas en redes sociales no son la vía para combatir la violencia machista y tú justamente estás diciendo que este tipo de foros que se establecen en la página por ejemplo en el Instagram de Cristina Fallará o en otra parecida que tiene un nombre así muy llamativo que se llama hasta el conejo que lo hemos nombrado aquí donde ha pasado algo similar sí que se han convertido como tú dices en un foro donde las mujeres se sienten más seguras claro es que nosotras mismas cuando estamos reunidas y estamos nosotras a que hablamos de eso con más naturalidad contamos experiencias personales que a lo mejor no contamos en otras situaciones ¿por qué? porque entre nosotras no es que nos alimentemos es que realmente empatizamos mira cuando tú eres madre de un bebé y pasas malas noches cuando tienes una amiga que no tiene bebé y le cuentas las malas noches que has pasado pasa como de largo pero como te plantas en la puerta de la guardería y le cuentes a la otra persona que aunque no sea amiga aunque no sea amiga que lo has pasado mal o sea el empatizar con la otra persona que sabe de lo que tú estás hablando ¿no? eso ayuda a desestresarte y ayuda a quedarte un peso de encima e incluso ayuda a tu salud mental y emocional y en este caso es igual es hablarlo salir de lo privado una situación que te ha pasado con alguien concreto que a lo mejor la has contado solo a una persona pero imagínate que esa persona tiene poder en tu ámbito en tu sector laboral en tu ámbito social en tu ámbito económico tiene poder ¿cómo hablas con eso? Bueno y en este caso poder hablar de mi portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados ¿qué consecuencias políticas puede tener lo que ha ocurrido con el Rajón? Bueno a raíz de todo esto Sumar ha actuado bastante rápido en este sentido o sea que quiero decir consecuencias políticas más a nivel de presupuestos o demás ¿no? como ha hablado por ejemplo Coalición Canaria el portavoz de Coalición Canaria esta mañana no lo veo yo muy claro que vaya a haber consecuencias más allá de eso que por cierto hablar de consecuencias políticas solo hablando de las consecuencias políticas y no de lo que está pasando también me parece un poco fuera de lugar ¿no? Porque realmente se va a un diputado que se ha ido por voluntad propia y se correrá y ahora están los partidos políticos dicen por ejemplo el Partido Popular que lo sabían y lo taparon me refiero al atacar a uno de los partidos que forma parte del gobierno de España tal y como está el clima crispado ¿no lo creen? ¿que va a ser otro tema para atacarse entre ellos? Es que Sumar no nos olvidemos que está en manos de una gestora y que dentro de un mes o así tienen un congreso nacional o sea es un partido que está dentro del gobierno y ahora le salta con este tema que también ha bajado en las encuestas y claro todo esto puede ser un puntillazo a un partido que no venía no venía en ascenso si es cierto que es una frialdad vamos a ver cómo termina esto porque a ver si llega a los juzgados vamos a ver desde el punto de vista político desde el punto de vista personal los juzgados hay muchas hay muchas sí vamos a ver en qué termina bueno continuamos con más asuntos el Consejo de Gobierno ha dado luz verde para tramitar los presupuestos de Canarias del año que viene unas cuentas que tendrán entre sus prioridades mejorar el acceso a las viviendas también se aumentan las partidas en sanidad educación o servicios sociales la semana que viene los presupuestos llegarán al Parlamento mantener la garantía de la sostenibilidad del gasto social en Canarias atender sanidad educación bienestar social y le hemos añadido a esta garantía del estado del bienestar la adquisición de vivienda o el arrendamiento de vivienda es decir vivienda también forma parte ya para nosotros dado que es una necesidad social bueno pues eran las palabras de la consejera de Hacienda de Matilde Acián la vivienda se incluye como una de las prioridades en estos presupuestos bueno menos mal si no lo que pasa que bueno vamos a ver cómo funciona porque al final está hecho con unos términos a través de Hacienda y demás unas detracciones para quien ponga una vivienda vacía en alquiler bueno vamos a ver cuántas ahora veremos cuántas viviendas vacías hay realmente y si es verdad que funciona esa fórmula es un paso en esto de la vivienda es un tema muy complicado muy complejo lo hemos hablado en otras ocasiones y requiere de muchas muchas acciones no solo esta no es la única pero bueno puede ser un paso pero sin duda no es la única sabemos por lo que hemos hablado muchas veces de la crisis de vivienda que también hay que poner tope a los alquileres también hay que poner que eso es una opción que tienen también hay que regular el mercado de la vivienda vacacional y bueno más o menos con esas tres podemos intentar empezar a avanzar en este en este caso a mí de los presupuestos sí quiero remarcar porque lo vi ayer lo vi ayer como una bueno lo dijeron así lo pasaron un poco de esos layos vamos a reducir el presupuesto bueno van a aumentar en muchas cosas pero van a reducir en aguas y en ciencia a mí te tocó la fibra me tocó la fibra porque van a reducir en ciencia obviamente no tenemos este año los fondos ya de resiliencia eso se veía venir pero es verdad que se les llenó la boca diciendo que vamos a tener otro modelo económico que vamos hacia un modelo económico pues basado en el conocimiento o por lo menos eso es lo que querían aspirar y no está y obviamente una reducción del presupuesto que habrá que ver de cuánto es pues no va a ayudar a eso porque ya el presupuesto de ciencia es bastante pequeño de hecho simplemente como muestra el año pasado el presupuesto para ciencia fue de 94 millones de euros mientras el de obviamente no se puede poner con el de sanidad pero un poco para que se entienda el de sanidad son 4 mil millones entonces lógicamente ahí hay una brecha bastante importante el de acción social que también va a aumentar pero va a aumentar a mi gusto irrisoriamente para las necesidades que tenemos sobre todo por ejemplo con las personas que están hospitalizadas sin tener que estarlo las personas que están ocupando una cama con alta es de 715 millones fue el año pasado este año si sube esos 63 millones que han dicho va a ser de 778 millones ¿será suficiente? yo lo dudo la verdad ¿cómo ven estos presupuestos ajustados María? bueno yo siendo autónoma algo decepcionada por la falta de esa rebaja de elegir tan prometida y no recogida en unos presupuestos para el 2025 esos unos presupuestos ya lo comentábamos ¿no? que presupuestos últimamente que se oyen no son de gasto social ¿no? se ponen la medalla de gasto social mayoritariamente y evidentemente los programas económicos tienen que ir por ahí ¿vale? porque macroeconómicamente hablando parece que vamos muy bien pero desde el punto de vista social parece que hay una hay como una una balanza ahí de 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 una desproporción ¿no? se echa de menos en los aspectos de lo que estábamos hablando ¿no? esa falta de innovación esa falta de inversión en recursos hidráulicos estamos en una estamos en una en una emergencia hídrica en Anzarote hay localidades que no le llega el agua la calidad del agua en zonas de Tenerife y no se invierte en este tipo de elementos o sea la verdad que parece como que hay unos discursos que van por un lado ¿no? y luego los presupuestos que es la base ¿no? la base de de la política de una legislatura van por otro bueno la próxima semana llegan al parlamento así que seguramente vamos a ir analizando ¿no? partida por partida a ver para qué se va a destinar y la cantidad de dinero consejería por consejería así que habrá tiempo ¿no? bueno pues María María Sosa Verónica Pávez muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en esta tertulia en este análisis que hacemos de la actualidad nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y en un momento hablaremos de cine y lo haremos contigo Benjamín Santana ¿cómo estás? te has adelantado ya estás aquí ¿qué tal? muy buenos días hoy es viernes lo saben ¿verdad? hoy toca estreno es que veo tanto debate tanto tema de actualidad que yo creo me van a quitar el tiempo estipulado en contrato y no quiero que pase eso además hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la obsolescencia de los formatos físicos de cine y vamos a hablar de cómo las plataformas digitales están acabando con todos esos formatos y quiero que físicamente una de ustedes me acompañe para hablar de este tema Marta si te parece bueno si Pilar me deja por supuesto me quedo huérfana pero bueno por un ratito María y Verónica gracias bueno ya que me han invitado me voy a comer Benjamín Marta nos vemos en un rato nos vemos en un ratito nosotros vamos a hacer en este momento una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más asuntos que marcan la actualidad del día les esperamos Buenos días Canarias de nuevo estamos a las puertas del fin de semana y como siempre nos interesa saber el tiempo que vamos a tener aquí en el archipiélago y se lo preguntamos como cada día a Vicky Palma Vicky nos comentabas al inicio de los Buenos días Canarias que bueno la lluvia va a estar presente en las islas durante los próximos días bueno hay que preparar el paraguas para el fin de semana y si viven en las medianías preparar también algo de abrigo porque bajan las temperaturas y este quizás va a ser el único fin de semana de tiempo otoñal que hemos tenido que tendremos durante este mes de octubre que se despide pues dentro de unos días bueno pues te dejo ya con la previsión para las islas pues vamos a tener un fin de semana en general con muy buen tiempo entre comillas porque vamos a tener de verdad tiempo otoñal que falta si van a bajar las temperaturas comenzará ese descenso esta noche y además aunque ahora luce el sol en muchos puntos del archipiélago esperamos nubosidad nubosidad abundante todo el fin de semana también en la vertiente sur de las islas y precipitaciones de carácter débil pero que pueden ser persistentes en medianías del nordeste en las islas de mayor relieve vemos la situación a esta hora el cielo luce prácticamente despejado en el entorno del archipiélago ya hay nubes bajas restos de frente cruzando la zona de madeira y lentamente esa nubosidad se irá acercando a lo largo de esta tarde a las islas cabe la posibilidad de que antes de medianoche tengamos algunas precipitaciones ya por el norte de la palma en puntos quizás del nordeste de Tenerife y a lo mejor también en el norte de la isla de Lanzarote que pasará mañana pues esperamos abundante nubosidad repartida por todo el archipiélago con probables precipitaciones principalmente durante la madrugada y a las primeras horas de la mañana puede llover en cualquier punto del archipiélago pero las precipitaciones más destacables quedarán sobre todo en el norte de Gran Canaria en el extremo nordeste de Tenerife y en el norte y este de la isla de La Palma vamos a tener viento alicio moderado fuerte y además rachas localmente fuertes en zonas de cumbre y la vertiente oeste de la isla de La Palma también en zonas de cumbre y la vertiente sur de la isla de La Gomera donde se van a registrar las rechas más importantes pero las tendremos también de forma puntual en el hierro en distintos puntos de Tenerife sobre todo en zonas del sureste y el extremo noroeste en el entorno del macizo de Teno y también en los municipios del sureste y del oeste de la isla de Gran Canaria y en puntos del interior de Lanzarote y de Fuerteventura las temperaturas bajarán lo notaremos mañana especialmente en las medianías el descenso puede ser entre 4 y 5 grados por ejemplo en puntos de medianías del norte tanto de Gran Canaria como de Tenerife y el estado del mar mañana al haber más viento pues va a empeorar de cara al domingo vamos a seguir teniendo inestabilidad y van a seguir las precipitaciones otra vez el domingo tendremos en general abundante nubosidad en cantidad variable la vertiente sur de las islas y aunque no hayamos puesto el símbolo de precipitaciones en Lanzarote Fuerteventura podría haber precipitaciones durante la madrugada y después a lo largo del día se repetirá la lluvia sobre todo en zonas del norte en las islas de mayor relieve precipitaciones que volverán a ser persistentes es decir va a haber muchas horas con lluvia aunque sea de carácter débil en zonas del norte de Gran Canaria medianías del nordeste de Tenerife y también en medianías de la comarca este de la isla de La Palma sobre todo por el norte viento licio de nuevo moderado con intervalos localmente fuertes en la jornada del domingo sobre todo el viento será más intenso durante la madrugada en las primeras horas del día y el estado del mar complicado presencia de oleaje por viento presencia de oleaje de mar de fondo las olas en las costas abiertas al norte superarán con creces los dos metros y medio de altura fin de semana de tiempo otoñal el que esperamos para este fin de semana y además esa predicción de inestabilidad y de tiempo con lluvia se va a mantener también los primeros días de la próxima semana y nos vamos a despedir con una imagen que compartían ustedes con nosotros ayer desde las cumbres de la isla de Tenerife desde el observatorio atmosférico de Izaña mirando hacia el cielo pues las últimas luces del día ahí no había nubes ayer sí que esperamos que las nubes lleguen a las zonas de cumbre tanto de Tenerife como de La Palma que la nubosidad pueda llegar a los 2.400 2.600 metros de altitud el próximo domingo jornada en general tranquila en la de hoy pero estamos a las puertas de un fin de semana de cambios de ambiente otoñal que ya hacía falta las lluvias al final no sabemos cuánto va a caer en conjunto pero si se porta bien a veces estas nubes que entran con alicio por ejemplo en La Palma ya nos han sorprendido algunas veces que el modelo dice que lloverá de forma débil pero ha habido ocasiones que esas precipitaciones llegan a dejar acumulados de más de 100 litros en 48 horas y es una cantidad importante tú nos has aconsejado que tengamos el paraguas cerca y por cierto llega el fin de semana este enseguida María nos va a dar los detalles el fin de semana del cambio de hora y yo te pregunto tú eres de las que le gusta el cambio de hora o no a mí no me gusta a mí tampoco bueno vamos a preguntarle ahora a nuestra compañera María Herrera porque bueno estamos atentos a ese cambio de hora de momento Vicky y yo no nos hace mucha gracia no sea a ti sí Pilar yo tampoco no soy partidaria de ese cambio de hora pero sí que es cierto que ya durante esta semana vamos notando como los días se van haciendo más cortos atentos a este fin de semana porque es el momento de hacer el cambio de hora para invierno la madrugada del sábado al domingo cuando el reloj marque las dos tendremos que atrasarlo una hora será la una de la madrugada por lo que dormiremos un poco más a partir de ahora nos despertaremos con algo más de luz y quizás las tardes como decíamos pues se nos hagan más cortas bueno pues este horario que nos puede afectar en múltiples aspectos en nuestro ánimo también en nuestras rutinas incluso a la hora de socializar vamos a salir a la calle ya lo hemos hecho para preguntar a la gente qué horario prefieren y si les cuesta adaptarse a este cambio me gusta más el de verano porque los días son más largos pero luego en el invierno también me adapto a mí lo que me molesta es el cambio me parece razonable que no se esté cambiando continuamente no tienes la sensación de que aproveches más el día con el horario de invierno a las 6 de la tarde ya es de noche recogerte antes cenas antes eso sí me pasa que a lo mejor te ves en casa pues a las 7 ya es de noche pues parece que sales corriendo para casa los cambios ahora hay algunas personas tienen ayuda y hay gente que no el caso de los que nos notamos temprano yo sí lo realmente lo agradezco un horario que vamos a mantener hasta marzo ya vemos opinión pues de todos los gustos y hablamos ya a esta hora de la mañana con el doctor Chamin Navajas que es especialista en neurofisiología clínica y también trastorno del sueño buenos días buenos días bueno hay algunas personas que no notan el cambio de hora sin embargo hay otras que sí que ven como se ve influenciado el día a día en el sueño también el apetito importante esos cambios sí bueno por lo que he escuchado pues cada uno cuenta lo que a él le parece mejor le va pero de todas formas el cambio horario de una hora a nivel cerebral no es significativo a nivel de los ritmos de vigilia sueño no es muy significativo vale sí que es importante también pues que se hace mención a los que tienen pues rutinas marcadas en el día a día pueden ser las personas que se vean más afectadas las que se despiertan siempre a la misma hora almuerzan a la misma hora hacen pues ejercicio a la misma hora en principio son estas personas las que pueden ver cómo cambia sí bueno lo que sí que es claro que con el cambio de hora en este cambio de hora en sí es más beneficioso para el reloj biológico cerebral que el anterior digamos que vamos a favor del horario de la vigilia sueño del sol luna digamos que vamos a acomodarnos un poco más al ciclo fisiológico normal claro las rutinas pero las rutinas también cambiar rutinas de una hora en principio tampoco tiene gran repercusión excepto para niños pequeños quizás o personas que tienen insomnio que sí que una hora le pueden modificar pero para el resto yo no veo una gran diferencia y lo que sí que evidentemente creo que hay que hacer es no modificar las rutinas porque una hora de diferencia no podemos modificar grandes cosas ¿no? Sí ¿cuánto tiempo doctor tenemos para acostumbrarnos al cambio de hora esas personas que lo vean afectado y sobre todo algún consejo qué hacer si vemos que nos está afectando? Bueno la acomodación más o menos en menos de una semana es más que suficiente tres o cuatro días en este cambio de horario es más que suficiente y la gente digamos que tiene algún problema de sueño pues sí que digamos que tiene que modificar un poco las rutinas siempre no perdón no tiene que modificar las rutinas tanto en cuanto el horario que va a hacer es el mismo que seguía haciendo para evitar que haya un decalaje importante no creo que haya una gran una gran influencia bien los niños bueno los niños pequeños como tienen ritmos más cortos pues también hay que acomodarlos pero bueno no lleva más problema de dos o tres días de aclimatación en los niños por ejemplo pues puede afectar pues el estado de ánimo también la falta de concentración esto es a lo que se apunta hay algún otro factor no bueno el hecho de que de que anochezca antes eso sí que va a favor digamos de pues a las 13 de noche antes digamos que el nivel de ánimo puede un poco la gente que tiene algún tipo de patología próxima pues notarlo más eso sí pero el resto no incluso hay gente que estaba diciendo dice no a mí me va muy bien porque yo me levanto pronto me levanto siempre a la misma hora y ahora voy a tener una hora más o sea va a ser de día voy a estar mejor el cerebro a esa hora a la mañana va a estar más activo con lo cual lo que ganamos por un lado quizás lo perdamos por otro mejor por tanto este horario o el horario de verano yo creo que este se acomoda mucho más al reloj biológico cerebral este yo creo que es el que debería el que debería quedarse fijo el que debería ser implantado sí que hay un debate en torno a este cambio de hora en el Parlamento Europeo de hecho ya se apuesta por eliminarlo me gustaría saber cuál es su opinión creo que sí lo que pasa que claro los usos horarios son muy distintos entonces no tiene nada que ver España con Finlandia a pesar de que sea el uso horario el mismo claro es muy complicado que todos los países decidan no hacer el cambio porque influye mucho más en países nórdicos incluye mucho más el horario de invierno apenas tendrían luz mientras en España pues veríamos beneficiado no no sé no sé a qué consenso creo que es complicado bueno un tema que continúa por lo tanto debate aquí en nuestro país y bueno muchas gracias Chomin Navajas neurofisiólogo clínico también del trastorno del sueño por atendernos esta mañana y por darnos esa recomendación y esos consejos gracias buenos días muy bien gracias dios buenos días bueno pues ya saben ese cambio de hora que está previsto para este fin de semana último fin de semana de octubre del sábado al domingo los relojes que van a tener que pasar de las 2 de la madrugada a la 1 Pilar bueno y que intentaremos llevar de la mejor manera posible nosotros continuamos con otras noticias fuera del archipiélago nos vamos a ir hasta hora de la mañana a Estados Unidos allí las encuestas dan una ligera ventaja a Donald Trump sobre Kamala Harris que saca pues toda la artillería la vicepresidenta y aspirante demócrata recurre a Barack Obama y lo han visto también a Bruce Sprinting para intentar revertir los últimos sondeos es la primera vez que el expresidente participa en un mitin de la candidata demócrata en el estado decisivo de Georgia este viernes aparecerá con Beyoncé y mañana con Michelle Obama Julia Riera tiene más detalles desde Washington a menos de dos semanas para las elecciones y mientras las encuestas muestran un empate técnico los candidatos Kamala Harris y Donald Trump buscan convencer a los votantes que todavía no tienen claro por quién van a votar y en este último tramo de campaña se están enfocando en los estados bisagra o indecisos que son aquellos que no tienen un patrón de voto definido y que van a ser clave a la hora de llegar a la Casa Blanca Harris estuvo hoy en Georgia donde hizo campaña por primera vez junto al expresidente Barack Obama también estuvo acompañada por el cantante Bruce Springsteen según medios estadounidenses está previsto que mañana la cantante Beyonce dé un concierto y muestre su apoyo a Kamala Harris en un mitin en la ciudad de Houston Texas justamente el apoyo de artistas es algo que ha ayudado a que las campañas recauden más dinero y a que más personas acudan a los eventos de los aspirantes Donald Trump por su parte se ha desplazado hasta Nevada y Arizona donde ha hecho un llamado a la población asiático-estadounidense y por otro lado continúa la votación anticipada más de 28 millones de personas ya han votado en Estados Unidos según el laboratorio de elecciones de la Universidad de Florida y se han establecido récords de votación en dos estados clave en Carolina del Norte y en Georgia desde Washington informó Julia Riera de la Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana pues esas elecciones en Estados Unidos traspasan fronteras varios expertos afirman que Rusia está intensificando la desinformación para influir en el resultado desde los comicios denuncian que utilizan la inteligencia artificial para crear bulos el diario The Washington Post señala a un ex marine estadounidense que estaría presuntamente a sueldo de los servicios secretos rusos sus reproducciones alcanzan los 64 millones de visualizaciones y precisamente en Rusia la cumbre de los BRICS los países emergentes llega a su fin con un llamamiento unánime para acabar con la guerra en Gaza el presidente de Venezuela Nicolás Maduro inmerso en una guerra abierta con Brasil ha sido de los primeros en pronunciarse ¿dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen? alcemos con fuerza la voz y busquemos un plan práctico también audaz para una refundación del sistema de Naciones Unidas que agoniza ante el surgimiento de corrientes nazis y fascistas y en la franja de Gaza no hay tregua Israel ha bombardeado una escuela que acogía cientos de refugiados una masacre que ha dejado a 16 fallecidos 7 de ellos son niños bueno y en este punto de la mañana les contamos también que en Turquía pues ha respondido al atentado terrorista en Ankara con bombardeos sobre Irak y Siria los casas han atacado objetivos militares kurdos con proyectiles bueno pues nos vamos en este punto de la mañana en directo hasta Marruecos donde como saben se lo hemos contado el presidente de Canarias Fernando Clavijo está para intervenir en un acto de la Universidad Politécnica de Mohamed VI Marc Ferrar cuéntanos Hola muy buenas mira estamos aquí en la Universidad Mohamed VI de Ben Gerir estamos a la espera de que ahora el presidente Canario Clavijo nos dé unas declaraciones para explicar un poco el objetivo de esta visita decíamos que es la segunda visita que se produce este mes en Marruecos y la primera sobre todo era en ámbito diplomático reunión con el ministro marroquí de exteriores la visita de hoy tiene un punto académico el presidente ha venido hasta aquí acompañado de una delegación de universitarios de doctores para acercarse y llevar a termo sobre todo una cooperación en ámbito académico muy buenos días presidente Hola buenos días ¿Cuál es el objetivo principal de la visita hoy a la Universidad Mohamed VI de Ben Gerir? Bueno yo creo que veremos con una delegación científica de las universidades públicas estamos empeñados en que la diplomacia científica al final sirva para unir a nuestros dos pueblos y que permita ese intercambio de conocimiento ese aprender de las buenas prácticas que se desarrollan aquí en la Universidad Mohamed VI y sobre todo pues que se vayan entrelazando esas relaciones y que permitan generar pues crecimiento económico investigación y al final bienestar para nuestras dos ciudadanías Muchas gracias pues eran las declaraciones del presidente del gobierno Fernando Clavijo que lo hemos cogido aquí en directo gracias a nuestro compañero Marc Ferrar desplazado hasta Marruecos en las que ha hablado de esa delegación que la acompaña una delegación científica de las universidades públicas en este día en el que se encuentra Marruecos de todas esas reuniones que va a tener durante la mañana les vamos a dar cuenta como siempre en Telenoticias 1 y ahora vamos con un plan para el fin de semana que nos lo propone María Herrera María Sí Pilar no sé si te gustan los cómics ¿te gustan? Sí, más o menos de pequeña me gustaban más ¿por la interpretación? ¿por los dibujos? ¿qué es lo que es? Mira, yo sabía que yo ya sé alguno me animé a ser alguno pero bueno ahora mismo ya no María Bueno, pues si les gustan los cómics tenemos un plan para este fin de semana y es que deben saber que se celebra el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración en Tenerife pueden ver exposiciones en varias zonas de la ciudad participan 60 autores por ejemplo estará Max que es Premio Nacional del Cómic por el Ministerio de Cultura vamos a hablar hasta ahora de la mañana con Lucas Morales que es el responsable del Salón del Cómic buenos días Lucas buenos días María bueno comentaba con Pilar el que gusten los cómics o no lo cierto es que para gente aventurera hay que interpretarlo hay que saber entenderlo y sobre todo ese espíritu crítico que no puede faltar sí efectivamente dentro del cómic todos los elementos que has comentado forman parte de lo que es el mundo del cómic y divulgarlo es la tarea que nos hemos propuesto la Fundación desde hace ya pues bueno aproximadamente 6 años cuando recuperamos este salón en el 2018 salón que ahora se celebra pues como comentaba María en Santa Cruz de Tenerife en la Plaza del Príncipe y alrededores con un montón de actividades un montón de actividades que estarán repartidas durante todo este fin de semana por la ciudad por la capital tinerfeña importante la cantidad de personas también de esos ilustradores que van a venir a exponer hablamos por ejemplo de Max con ese premio sí Max es uno de los grandes autores de España fue el primer ganador del premio nacional del cómic que concedía tú bien lo decías el Ministerio de Cultura de nuestro país un premio que se equipara pues a los premios nacionales de literatura y es un auténtico referente porque empezó en el cómic underground y ha terminado en la línea más importante del cómic a él se unen un montón de nombres de autores nacionales y también de autores locales que van a estar presentes durante esos días y que en total pues creo que suman más de 80 personas en las que se pueden encontrar los aficionados y las aficionadas que se acerquen a Santa Cruz como estamos viendo esas imágenes del Museo de Bellas Artes donde se exponen algunas de esas obras si nos puedes ir contando pues de quiénes son las que estamos viendo sí estamos viendo obra en este caso tenemos obra original de Max y en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife una serie de obras originales que nos ha cedido para poder exponerlas durante estos días hasta se podrán visitar incluso hasta una vez finalizado el salón hasta el día 31 hasta el día 30 de octubre mejor dicho en ese espacio pero también están con él que también se ven en las imágenes Juan Álvarez Montalbán que hizo un libro fantástico llamado Sueños de Tinta y nos ha cedido 30 originales y unas reproducciones de muchísima calidad de altísima calidad de Laura Pérez Bernetti que es una de las también grandes autoras de España y la precursora de un género dentro del cómic que se llama la poesía gráfica que es esa adaptación de obras literarias y también de poemas en las que se ha especializado durante toda su carrera también además encima no solo está la obra sino que todos los aficionados que se acercan al salón tienen la oportunidad de conocer a estos tres autores que he nombrado porque son invitados de Santa Cruz Cómic en esta ocasión habrá charlas habrá firmas también conferencias y dos actos muy importantes para terminar Lucas en el Teatro Grimera Guimera Sí, efectivamente hoy viernes es la gala de cosplay la entrega de premios del salón todavía quedan algunas entradas disponibles se pueden conseguir en taquilla y también en la página web del Teatro Grimera es el segundo año consecutivo que llevamos haciendo estas actividades en este espacio que es Eñero de Santa Cruz de Tenerife y mañana es la gala K-pop que está dirigida yo ya no soy público de la gala K-pop es para gente mucho más joven y las entradas se han agotado de hecho se agotaron el primer día en el que se pusieron a la venta pero esta noche a partir de las 7 y media de la tarde concurso de cosplay y gala de entrega de premios del salón del cómic de Tenerife pues muchas gracias Lucas Morales responsable del salón por atendernos esta mañana buenos días buenos días muchísimas gracias bueno pues tomamos nota Pilar sobre los actos que va a haber este fin de semana igual nos vemos en alguna de estas salas seguro que sí mira y si nos vamos a Fuerteventura te digo porque hasta ahí vamos a irnos en este momento porque estamos en la semana de celebración de la diversidad en la isla Majorera hasta el domingo se puede disfrutar del festival de cultura LGTBIQ Plus Be Free Fuerteventura un plan como decimos para este fin de semana del que hablamos con Israel de Reyes que es su productor ¿qué tal? muy buenos días buenos días bueno Israel hace una semana repleta de cine de teatro de música entre otras actividades y todavía queda mucho por disfrutar hoy y durante todo el fin de semana ¿qué destacas de la agenda para estos días? bueno destacamos que a través del teatro del cabaret del cine de la música pues estamos compartiendo una semana muy interesante que nos ayuda a seguir transformando esta sociedad hoy desde la celebración vamos a tener a Nebulosa en concierto con Sharon que es uno de los drag que ya ha estado estos días que además es uno de los más conocidos de nuestro país por su paso en el programa Drag Race ganador además de la segunda edición y hoy toca pues un poquito de fiesta en el foso del palacio de formación y congreso en lo que llamamos la noche fuerte petarda ¿vale? hemos tenido cine hemos tenido teatro también tendremos mañana perdón hoy lo combinaremos esta fiesta con la función de Iliana Arteaga la diva invisible bueno esto es lo de lo de hoy viernes mañana sábado concierto en la playa de los pozos con Sofía Cole Jorge González con las cantantes más horeras Gara Alemán y Marta Unpierre también un poquito de diversión pensado para un público transversal y familiar y el domingo terminamos con un poco el sello identificativo de este Beat Free que es una fiesta drag en la playa a la una del mediodía con seis de los drag más conocidos de Canarias Amor Lomeida de presentadora y donde lo que se pone en juego es no acabar en el agua o sí porque el tiempo está estupendo y también estamos vendiendo imagen de Fuerteventura en octubre donde podemos pasar un día de playa con los drag así que la oferta es variada y amplia seguro que sí que la lluvia va a pasar de largo por Fuerteventura y por último Israel es un festival que está abierto a todas las familias a las personas ¿verdad? porque precisamente hay mañana un festival en familia que pueden ir allí en ese punto de Puerto Rosario sí tenemos actividades en el paseo de la playa para bueno contacuentos yo creo que ya cuando hablamos de un festival de cultura LGTBI no estamos haciendo poniendo una etiqueta estamos rompiendo esas etiquetas estamos queriendo compartir tenemos el domingo a Rodrigo Cuevas en el Palacio de Formación de Congreso Premio Nacional de Música creo que lo que queremos es seguir educarnos en valores en valores de respeto y de compartir nada mejor que la música las actividades familiares con cuentacuentos que tendremos el sábado una marcha de la diversidad el domingo antes de la a cuadrar y mucha diversión y sobre todo seguir reflexionando estos días que siguen habiendo casos de violencia contra las personas y somos todos responsables de parar esas violencias bueno Israel Reyes productor del festival como siempre muchísimo éxito que seguro ya lo ha tenido a lo largo de la semana y lo tendrá este fin de semana gracias por atendernos en Buenos Días Canarias gracias buenos días nosotros nos vamos tan solo unos minutos a la publicidad y a la vuelta más asuntos en Buenos Días Canarias Buenos Días Canarias saludos de nuevo fíjense en el universo culinario pocos manjares hay tan venerados como la pasta su capacidad para adaptarse a diversas culturas y gustos ha hecho que sea un elemento fundamental en las mesas de todo el mundo y para rendir tributo a esta maravilla gastronómica hoy se celebra el Día Internacional de la Pasta Estefanía de Blasio buenos días bueno estás ahora en un restaurante como no italiano pues si Pilar buenos días nos hemos venido pues nosotros también para rendir un particular tributo a la pasta que gusta tanto a niños como a mayores tiene infinita variedad de formas y colores también podemos decir pues aquí nosotros estamos ya con las manos en la masa para preparar pasta fresca nos lo va a contar está con nosotros Pablo Vega que él es el chef y el dueño del restaurante La Filomena muy buenos días muy buenas Estefi ¿cómo estás? aquí con las manos en la masa además tenemos que decir con las manos en la masa que es una masa que se ha mantenido inalterable durante años es un plato que nunca cambia nunca cambia de generación en generación de abuelas nietos madres padres harina huevo agüita y sal Estefi claro ese es el truco para hacer la pasta yo decía se puede hacer infinitas formas ¿verdad? incluso ya también se le cambia hasta el color vemos pasta verde vemos pasta de color roja tenemos un montón de variedad de pastas aquí en La Filomena tenemos más de 20 25 variedades de pasta también entra en la creatividad de cada cocinero en la creatividad de cada ama de casa vale lo que lo que nos salga de la imaginación Estefi claro y Pablo cuéntanos por qué hoy a nosotros estamos viendo tú ya has dejado preparada pues un poquito de masa para poder verlo son papardeles yo estoy desde temprano cocinando para ti así que aquí tengo bueno la masa ya la estiramos ahora la estamos cortando ¿vale? y ya luego prepararemos unos papardeles con langostinos y viegras que son muy típicos aquí en La Filomena con un caldito marinero ¿vale? la verdad que salen fantásticos claro y una buena pasta que se precie no le puede faltar estamos viendo pues como estás estirando la pasta pero no le puede faltar el aderezo que es la albahaca que le da ese sabor único hombre la albahaca la verdad que da un sabor la albahaca y la pasta son primas hermanas diría yo igualmente la salvia el romero el tomillo trabajamos nosotros trabajamos con todas estas especies porque es lo que le da un saborcito super 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 casero ¿y cuál es el secreto para que quede la pasta así bien? el amor el amor ponerle amor ponerle amor mucho trabajo y empezar desde muy tempranito pues Pablo si te parece vamos a ver ese resultado que nosotros hemos visto antes pues como estabas acabando este plato precisamente pues uno de los más conocidos mundialmente ¿no? que sería como para parterle con frutitimares si correcto lo que pasa que nosotros le añadimos vieiras y entonces le da un poquito un sabor más fuerte sí, sí, sí perfecto lo vamos a emplatar para que lo veas y además que pinto tiene todos los platos de pasta además tienen que ir acompañados de queso ¿no? no puede faltar el queso primordial un poquito de grana padano la verdad que no le viene nada nada mal ¿sabes? y luego vamos a coronarlo con un poquito de albahaca como hablamos anteriormente a ver ¿qué te parece? pues bueno creo que mira lo voy a dejar para que lo pongas tú venga pues vamos a ponerlo y Pilar no sé a ti pero a mí ya a estas horas ya me he entrado hambre y qué maravilla con unos papardeles con la pasta recién hecha y esa salsa no te puedes ni imaginar lo bien que huele desde luego que me lo llevo un tupper nos imaginamos pero traete otro para María para mí que estamos aquí vamos desde aquí que yo creo que lo leemos buenos días Estefanía buenos días Pilar bueno la verdad que nos entra hambre a esta hora de la mañana María sobre todo pasta a mí me encanta Pilar te lo tengo que decir o sea que bueno pues vamos con otros asuntos y un último apunte sobre música Sí el Festival Internacional de Música de Canarias que vuelve lo hace una nueva edición será eso sí tenemos que esperar al próximo año pero sepan que va a durar en torno a un mes y tenemos la posibilidad de asistir a alguna actuación en todas las islas hablamos ya a esta hora de la mañana con Jorge Perdigón que es el director del festival buenos días buenos días buenos días bueno estamos ante mil músicos de todo el mundo que van a venir a Canarias y además van a actuar en todas las islas tenemos 21 escenarios programados efectivamente 21 escenarios aproximadamente mil músicos que estarán recorriendo las ocho islas tendremos conciertos más de 60 conciertos y bueno la complejidad que lleva miles de habitaciones miles de billetes de avión que lo hace que hace al festival también le da una característica especial yo creo que es el único festival creo no afirmo que hay muchos festivales de Europa en el que se hace los nacionales en este caso en todas las islas incluso la ley parece que tenemos problemas con esa conexión con el sonido no escuchamos bien intentaremos de nuevo pues esa conexión pilar para seguir hablando de este festival internacional de música que comenzamos en principio hay que esperar pero ya los abonos están disponibles sí y yo les voy dando las fechas para que lo vayan anotando del 10 de enero al 16 de febrero va a haber como dice María 21 escenarios repartidos por las 8 islas y también le queríamos preguntar al director de este festival en concreto por cómo podemos conseguir esas entradas cómo podemos conseguir los abonos para disfrutar pues de este festival que como comentaba son pues mil artistas que van a estar aquí en nuestro archipelago creo que ya el señor Perdigón nos puede podemos escucharlo a él perfectamente sí bueno sí uno dos tres sí de acuerdo le escuchamos ahora perfectamente le estábamos preguntando por ese a grandes rasgos por este festival para invitar a todo el mundo 21 escenarios repartidos por las 8 islas comienza el próximo mes de enero efectivamente como decíamos serán casi mil músicos el 40% canarios o residentes en canarias los que viajarán por todas las islas en giras para estar en cada una de ellas serán más de 60 conciertos como bien dice entre el 10 de enero y el 16 de febrero conseguir el abono es muy sencillo simplemente entrar en la página del festival y allí le darán todas las indicaciones además este año por primera vez y es histórico en el festival hemos logrado hacer también abonos para las islas no capitalinas pero una cuestión que llevamos trabajando unas ediciones y por fin este año lo lanzamos también se quiere atraer al público joven señor Perdigón en este caso hay abonos ansequibes para los menores de 30 efectivamente tenemos abonos el abonado va a tener la posibilidad de ahorrar dinero un 10% un 20% incluso para menores de 30 años un 50% del coste de los abonos y está funcionando muy bien nos ilusiona mucho ver llegar a personas a gente a chicos de 11 12 14 años para comprar su abono para el festival está siendo muy ilusionante bueno y a grandes rasgos que grandes orquestas e iconos musicales van a pasar por nuestro archipiélago bueno tendremos entre la filarmónica de munich la suisse romande de ginebra que hace 25 años que no se presenta en el festival la camerata de salzburgo la filarmonía de londres con solistas como sokolov cavaco zuckerman hillary hand midori elisa patriashvili maria dueñas tenemos un elenco de músicos y de orquestas realmente extraordinarios por eso quizás se ve que la venta de abonos está probablemente a superar el récord del año pasado y vamos a llegar a un nuevo récord son 5 semanas 61 conciertos y claro esto viene precedido de un éxito anterior verdad las otras ediciones pues han reunido gran cantidad de público efectivamente hemos superado los 42 mil espectadores cosa que no ocurría hacía décadas además vemos que hay un interés muy especial no solo por el festival encontramos que está habiendo un incremento de público joven en las temporadas de ópera de Tenerife la de Gran Canaria en la fila armónica con las sinfónicas de Tenerife hay un auge que yo creo que tiene mucho que ver con que el público joven se está incorporando a este tipo de actividades culturales es ilusionante realmente muchas gracias Jorge Perdión director del festival internacional de música por atendernos buenos días muchas gracias a ustedes un placer bueno pues tomamos buena nota y estamos ante uno de los momentos más esperados de la semana llega el viernes con un montón de posibilidades en cuanto al ocio Lorena de Cobos nos trae algunas sugerencias estos son nuestros planazos queda inaugurado oficialmente el fin de semana por lo tanto llega el momento de hacer un repaso a todos esos planazos que van a tener lugar de aquí hasta el domingo en prácticamente todos los rincones del archipiélago en tenerife ya ha abierto sus puertas la vigésimo primera edición del salón del cómic y la ilustración se desarrollarán un sinfín de actividades en prácticamente todas las salas culturales de la capital el objetivo es acercar el cómic a la ciudadanía y para ello han preparado numerosas actividades encuentros con artistas expos zona comercial y hasta concurso de cosplay cambiamos de isla nos vamos hasta Gran Canaria vuelve al archipiélago la considerada como mejor banda tributo del mundo God Save The Queen aterriza en el teatro Víctor Jara de vecindario con dos funciones este sábado y el domingo a las 20 horas ofreciendo un recorrido por los momentos más gloriosos y los grandes éxitos de la banda liderada por Freddie Mercury desde 1973 hasta el año 95 Talento Canario el de la actriz Antonia San Juan que lleva hasta Lanzarote concretamente hasta el Teatro Municipal de San Bartolomé esta misma tarde a las 8 y media su espectáculo Entrevista con mi hija Mari Yo hace que no me hablo con mi Mario 20 años Una crítica feroz al machismo y al patriarcado a través de la comedia con reminiscencias cabareteras todo ello aderezado con el sello personal de la actriz Gran Canaria que viene acompañada de Yello Vallello Momento para la danza esta vez en San Sebastián de la Gomera artistas de la talla de Jessica Castellón Boris Orihuela o Paula Quintana entre otros formarán parte de la cuarta edición del festival Todas las Danzas las citas eran la Plaza de las Américas esta tarde a las 20-30 horas con entrada gratuita hasta completar aforo No te quedes fuera Y si lo que buscas es un recorrido por el alma de la música negra date un salto hasta el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria La polifacética actriz Silvia Marzó debuta en el mundo de la música de la mano de Dani del Toro y su del Toro Blues Band Será con el espectáculo Blues and Roots Como su propio nombre indica será un trayecto emocional que va desde el nacimiento del blues a orillas del Mississippi hasta llegar a Manhattan La cita será mañana sábado a las 8 De vuelta a Tenerife Hoy durante todo el día tendrá lugar un encuentro entre productoras del sector audiovisual y guionistas de cine y televisión para que estos expongan sus trabajos y proyectos ante expertos de renombre en nuestro país Se trata del laboratorio de guiones Isla Ventura que celebra su cuarta edición en el lago Martianes del Puerto de la Cruz Mañana sábado a las 19 horas tendrá lugar la gala de clausura donde se entregarán los premios a mejor guión de televisión y de largometraje entre otras distinciones Y sin movernos de isla desde esta noche hasta el domingo tendrás de todo un poco en la explanada de Francisco Larroche en Santa Cruz de Tenerife será en el festival Isla Viva Más de 1200 metros cuadrados que acogerán un sinfín de actividades entre las que se incluyen las actuaciones de humoristas como Mayra Casorla o Quique Pérez entre otros pero también música mucha música como la de este chico y su banda Pues quedamos todos invitados a esta primera edición del Isla Viva festival que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife con música para poder cantar DJs que nos harán bailar y además un montón de actividades para los más pequeños de esta forma cerramos nuestra lista de planazos nos vemos la próxima semana con nuevos planes que recomendar y además con festivo y puente de por medio disfruten bueno y a esos planes le sumamos ir al cine porque llegan nuevas películas y como es habitual se los vamos a contar con detalle aquí en Buenos Días Canarias si Pilar y vamos a hablar de formatos y como las plataformas hoy en día están arrasando pero hace años lo que arrasaba era el DVD y vamos a conectar con Benjamín Santana para que nos cuentes buenos días muy buenos días María ¿cómo están? hoy me he venido la semana pasada estaba en un cine y me he venido al Cinematógrafo una tienda especializada en la venta de discos y películas como tú decías en formato digital en DVD y aquí estoy en la gloria porque tengo películas por todos lados más como Dino algo que hoy parece una reliquia del pasado efectivamente pero bueno no son una reliquia porque tiendas como estas pues siguen siendo útiles para muchísimas personas que vienen a visitarlas y no solo los nostálgicos como nosotros que nos hemos quedado encantados de venir a un sitio como este en el día de hoy Benjamín una tienda que lleva más de 15 años abierta prácticamente 15 años Jorge así que Jorge González que es un encargado de este cinematógrafo de La Laguna una tienda que sigue abierta porque hay interés en este tipo de formato todavía pues gracias al público no tenemos problemas con esa conexión hablando de esos formatos de los nuevos que llegan también de los que ya han quedado en el pasado como DVD y vamos a intentar recuperar esa conexión Pilar para seguir hablando pues de este tema tan interesante sobre todo de cara al fin de semana con los estrenos Yo te voy a decir una cosa María yo que soy mayor que tú yo recuerdo tener que ir a las tiendas a coger una película yo creo que si eso se lo explicamos ahora mismo a la gente pues adolescente no entenderán que ellos no cojan el móvil o que cojan cualquier plataforma pongan la televisión y vean ya la película que quieran entonces tenías que ir a alquilarlo eso era toda una aventura vamos a alquilarlo o si no mira que acumulábamos DVDs en casa de películas que marcaron y que marcan parte de la historia del cine Si me acuerdo yo muy pequeña ir al videoclub también alguna de esas películas y además hacer cola para poder alquilarla y luego entregarla No es tanta la diferencia Bueno pues compañeros si nos cuentan tenemos la conexión otra vez con nuestro compañero Benjamín Santana lo hemos perdido Hola a ver si podemos tener les pedimos disculpas a ver si podemos tener esa comunicación de nuevo con nuestro compañero Benjamín Santana y Marta Modino ¿qué tal compañeras? a ver si los podemos escuchar Hola Benjamín y Marta Sí ya los estamos escuchando Pilar que parece que estamos hablando Hola muy buenos días estamos hablando de antiguo formato y estamos haciendo una conexión de antiguo formato también Jorge González encargado de la tienda del cinematógrafo nos contabas que todavía existe interés por este tipo de formato formato de película en DVD en Blu-ray cuéntame que todavía sobre todo coleccionista que viene a buscar ese formato Sí hay un público coleccionista que es lo que nos mantiene aquí con vida ¿no? el día a día dando servicio y muy contentos de poder hacerlo y obviamente como habíamos hablado no es la corriente principal hoy en día de la forma de consumir cine y televisión las nuevas tecnologías han cambiado mucho esta industria y este ámbito pero pensamos que todavía puede haber si no un largo al menos un camino por recorrer que esperemos que sea yo te iba a preguntar Jorge efectivamente esperamos que sea duradero y sobre todo ¿qué perfil de personas vienen? porque hablas de coleccionistas pero ¿qué edades tienen? porque a lo mejor a priori podemos pensar que son personas mayores ¿no? pero no bueno algunas mayores quizás son las que yo más cariño les tengo tengo pocosamente diría algún cliente que considero un poco como mi abuelito ¿no? porque es muy fiel a venir aquí todos los meses a comprar novedades y tal y obviamente yo pienso que heterogéneo al público en general las nuevas generaciones también algunas se van incorporando al interés por el formato soporte del vinilo que lleva varios años de moda y esperemos que continuar así por ejemplo el así que te marca por favor para que se pueda escuchar a Jorge hay muchas películas que por ejemplo yo busco en plataformas y no llegamos a encontrarla que no llegamos a encontrar en esas plataformas yo creo que son este tipo de películas antiguas sobre todo clásicas que a lo mejor no podemos ver en esas plataformas porque han desaparecido que pensamos que está todo ahí en la nube sí bueno ahí yo creo que hay que comentar el tema de los derechos audiovisuales ¿no? hay compañías que tienen esos derechos las plataformas también manejan a la vez son productoras de sus contenidos y bueno creo que esa sea la razón y bueno para el vídeo doméstico que es el soporte que nosotros estamos defendiendo aquí hay algunas compañías en España que están haciendo una labor de difundir ese cine que no han encontrado tanto en plataformas y que esos coleccionistas no van a hacer bueno pues les tenemos que volver a pedir disculpas porque tenemos dificultades para poder escuchar bien a nuestros compañeros a nuestros compañeros vamos a intentar volver a ese sitio lo estábamos comentando antes María y yo recordando esa época en la que ibas al videoclub a buscar el DVD iba mi padre iba mi padre a buscar en mi casa iba yo a buscar las películas y recuerdo te decía hacer las colas para reservarla y luego tenías cierto tiempo para devolverla tampoco te lo podías quedar tanto como quisieras que es lo que tú comentabas Pilar también de que ahora mismo pues la gente joven simplemente tiene que tener una televisión y un formato y ya ver películas y en el mismo móvil y te acuerdas de las cintas VHS o ya eso no eso sí que no me acuerdo yo sí y me cuentas yo sí bueno lo mismo que el DVD lo que pasa que luego llega el DVD y entonces la calidad tanto del sonido como de la imagen mejoró muchísimo y por eso hoy pues nosotros como ya sabes hemos decidido estar allí en ese bueno videoclub por lo menos quedan algunos restos pero hoy en día hay una tendencia también de muchas personas a ver a recuperar ese ese formato el DVD y el de VHS vete tú a saber si también el de DVD seguro que hay mucha gente que se queda también con eso que no prefiere las plataformas actuales sino en el pasado y quedarse ahí bueno vamos a a ver si podemos recuperar esa conexión con nuestros compañeros nosotros vamos con otros asuntos a esta hora pues está teniendo lugar la primera huelga de veterinarios clínicos de Canaria los empleados del hospital clínico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria están llevando a cabo paros parciales a lo largo de toda la mañana lo están viendo aseguran que la universidad continúa sin darles una solución al gran déficit de plazas que sufre el centro desde hace años que no alcanzan a cubrir las necesidades de un hospital 24 horas que solo cuenta con 20 trabajadores amamos nuestro trabajo pero queremos llevarlo a cabo dignamente vemos que escriben en distintos carteles vean las espectaculares imágenes que nos llegan desde Montenegro son del equipo checo de Red Bull su hito está en haber completado con éxito el primer vuelo grupal invertido sobre el puente ferroviario más alto de Europa unas imágenes espectaculares con estas imágenes tan espectaculares nosotros nos despedimos ya saben que les esperamos el lunes a las 8 menos cuarto de la mañana para decirle buenos días canarias adiós a las 8 menos